La Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, organizada por IFEMA entre el 17 y el 21 de enero, cerró su 38 edición con los mejores datos de su serie histórica y confirmando su liderazgo como gran foro de negocios de la industria mundial del turismo. Coincidiendo con las mejores cifras del sector turístico tanto en España como a nivel mundial, el balance de Fitur, que un año más ha sido inaugurado en IFEMA por los Reyes de España, ha reunido a más de 600 ministros, embajadores y altos representantes de todo el mundo y ha cerrado sus puertas tras haber recibido, según estimaciones, alrededor de 251.000 participantes, lo que representa un crecimiento en torno al 2,5% con respecto a 2017. Destaca especialmente el creciente peso de la asistencia profesional, que durante las tres primeras jornadas registró 140.120 profesionales de todo el mundo, con un aumento del 3%, contando además con la presencia de más de 7.700 periodistas de 59 países que han realizado la cobertura informativa de la feria. Un movimiento de personas que ha generado en la ciudad un impacto económico de 260 millones de euros y 200.000 salidas nocturnas, por valor de 14,2 millones promovidas por FestiTour. Cabe subrayar la alta actividad de negocio y operaciones internacionales que se han concentrado en Fitur durante sus jornadas profesionales. Solo la agenda organizada por la feria, con su programa de compradores internacionales, ha generado más de 6.800 encuentros de negocio, a lo que se han sumado más de 38.000 citas solicitadas a través de la web, además de los miles de encuentros bilaterales que se han sucedido en los distintos stands. El mayor crecimiento ha sido el registrado en la participación internacional, con un aumento del 13% y una cuota del 54% del total, liderada por África, que crece un 21%, Asia-Pacífico un 19% y Europa un 15%. Este crecimiento ha tenido su reflejo en la superficie neta de la exposición, que ha superado los 65.000 m2, con un crecimiento del 5%, así como en el total de Stam, 816, que ha aumentado un 8%, y en el total de empresas y entidades participantes que este año ha superado las 10.000, procedentes de 165 países. Las principales novedades de la feria han sido la participación de India como socio Fitur, cuyas expectativas se han visto superadas con la máxima difusión de la marca increíble India por todo el mundo, asociada a Fitur, y con más de 1.000 encuentros de negocio en la feria. También novedad ha sido la creación de un nuevo segmento turístico, Fitur Festivales, con una amplia programación y la presentación de los desarrollos realizados por el equipo de investigadores de IFEMA, LAV 5G, que ha mostrado al sector turístico los prototipos de aplicaciones que permitirá la tecnología 5G con más de 500 visitas, convirtiendo Fitur en pionera del concepto feria aumentada. Fitur 2018 también ha batido récords en alcance digital, con una comunidad de 200.000 seguidores, 40 millones de impresiones y más de 21 millones de impactos en Twitter, siendo en su primera jornada, TT, tendencia mundial. Manilva, como cada año, ha estado presente en la feria de turismo internacional más importante del mundo, y lo ha hecho bajo el paraguas del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, en el stand Costa del Sol Málaga. Durante el primer día de la feria, Manilva presentaba el spot 5 sentidos, 12 meses, mil razones, con el que la localidad ha mostrado al mundo que va más allá del sol y la playa. Durante los casi 10 minutos de duración de este anuncio realizado desde Radio Televisión Manilva, los presentes pudieron conocer, ordenadas de manera mensual, cada una de las actividades de ocio y cultura de las que se puede disfrutar a lo largo del año. Noemano Manilva hace gala de ser uno de los municipios de la Costa del Sol que más iniciativas ofrece al público que nos visita, contando además en su calendario con tres festividades catalogadas como de singularidad turística en la provincia de Málaga, San Juan, La Luna Llena y la Vendimia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. En la zona más occidental de la provincia de Málaga se encuentra Manilva, un pueblo maravilloso con ocho kilómetros de costas impresionantes, con unas playas, algunas vírgenes, con una reserva ecológica única en la provincia de Málaga, con un calendario festivo muy muy amplio, con actividades de ocio y cultura. En definitiva, un municipio que tiene mucho que ofrecerles y que precisamente aquí en Fitur va a hacer diferentes presentaciones para que todos ustedes puedan conocerla un poquito más a fondo. Hablar de Manilva es hablar de turismo familiar, es hablar de turismo en el que también encontramos una paz que quizás en otros municipios no la hallamos. Tenemos playas que no están masificadas y de todo eso le hablaremos a lo largo de estos días. Pero hoy y durante los próximos minutos nos vamos a centrar en el amplio calendario festivo de ocio y cultura que tiene esta bonita localidad costasoleña. Les vamos a presentar en forma de vídeo las actividades que les ofrecemos a lo largo de los doce meses del año. Manilva es uno de los municipios de la provincia de Málaga que más actividades culturales y festivas ofrece a lo largo del año. En el mes de enero la localidad celebra las últimas jornadas dedicadas a la Navidad, con actividades centradas en los más pequeños. Podemos encontrar, entre otras, la entrega de cartas a los reyes magos y la tradicional cabalgata que hace las delicias de grandes y pequeños, y que da paso a uno de los días más mágicos del año. Febrero se convierte para los manilveños y andaluces en uno de los meses a los que se le confiere un especial protagonismo, ya que el último de sus días está dedicado a resaltar los valores y tradiciones más importantes de nuestra comunidad y al recuerdo de los hombres y mujeres que lucharon para conseguir el estatuto de autonomía que a día de hoy los ampara. Esa jornada festiva para los vecinos y visitantes ofrece a todos actividades de distinto tipo, musicales, teatrales y de diversa índole, que se abren con el acto institucional de la izada de la bandera andaluza. A lo largo de la jornada la gastronomía se pone de relieve con la degustación de los platos más típicos, que son ofrecidos a todos aquellos que deciden pasar con nosotros el 28 de febrero, una fecha que ningún andaluz, dentro o fuera de nuestra tierra, es capaz de olvidar. El mes de marzo se convierte en jornadas de risas y de humor, de chirigotas y comparsas, de fiestas y concursos de disfraces, de dejar volar la imaginación y guardar las horas para el disfrute y la diversión. Porque marzo nos reserva los días de carnaval, donde Manilva se convierte en un escenario por el que pasan todo tipo de personajes, ávidos de convertirse en otros por un día. La Semana Santa de 2018 se presenta entre finales de marzo y principios de abril. Los verdaderos protagonistas de esta semana de pasión, además de vecinos y visitantes, son la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Manilva, y la Hermandad del Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores de Sabinillas, que cada año se afanan en mostrarnos la cara más solemne de esta festivita litúrgica. Procesiones, penitentes, pasos de pasión y de gloria se dan cita en nuestras calles, mientras que las caras de tristeza se tornan en alegría con el pasar de los días hasta llegar al Domingo de Resurrección. Manilva destaca también durante esas jornadas por su noche de exaltación a la Saeta, donde los mejores cantaores nos acompañan para seguir cumpliendo con una tradición cada vez más arraigada en la localidad. Con la llegada del tiempo más estable, Manilva se convierte en una explosión de color, que se deja sentir también en sus fiestas, que ya empiezan a realizarse al aire libre. Los días 19 y 20 de mayo se celebra el Encuentro Internacional y Día de las Familias, que pone de manifiesto la multiculturalidad del municipio, un lugar en el que confluyen más de 70 nacionalidades y donde la mitad de la población es extranjera. Se trata de una celebración perfecta para, además de pasarlo bien, poner de relieve la capacidad que tienen los manilveños de acoger a todas las personas que vienen a convivir con nosotros. A finales de ese mes, los vecinos rinden homenaje a Nuestra Señora de Fátima y lo hacen con una peregrinación y romería hasta la ermita de San Adolfo, situada en las inmediaciones de los baños de la Edionda. Un fin de semana en el que los vecinos se encuentran para disfrutar de días de sol y campo, en los que la peña caballista de la localidad realiza una emotiva ofrenda floral a la Virgen. Si existe un mes colorido en el calendario festivo local, ese es sin duda el de junio. Aunque solo llega a su segunda edición, la celebración del Manilva Pride durante los días 14, 15 y 16 promete no dejar impasible a nadie. Y es que de eso se trata, de que todos nos involucremos en la lucha de los derechos de las personas con distinta orientación sexual a la hetero. La primera experiencia fue todo un éxito y puso de manifiesto que Manilva es un lugar donde todo el mundo tiene cabida. Partiendo de Sabinillas, una gran cabalgata recorrerá el camino que le separa del puerto de la Duquesa para culminar con una gran fiesta en la que se dan cita miles de personas de todos los lugares. Pero si hay una fiesta única y que no pueden perderse, es la de San Juan. Catalogada como de singularidad turística en la provincia de Málaga abre el calendario festivo del verano con la gran quema de una representación, preparada para la ocasión durante varios meses y que se funde bajo las llamas. Así como lo hacen las malas vibraciones, que como manda la tradición, deben desaparecer bajo la hoguera. Es una noche, la más corta del año, en la que mandan las supersticiones. Mojarse los pies en el agua, bañarse en nuestras cálidas aguas a la luz del fuego o saltar las hogueras son solo algunos de los rituales que se llevan a cabo. Un gran espectáculo de fuegos artificiales, también sobre las aguas, da paso a una fiesta que se prolonga hasta altas horas de la madrugada entre el 23 y el 24 de junio. Julio es un mes también de tradiciones y fervor, con la celebración de la festividad en honor de la Reina de los Mares, Nuestra Señora del Carmen, en Sabinillas y en el Castillo. El 16 de julio, flores y bocinas de barco se mezclan con los gritos de alabanzas a la patrona de los marineros, que lo es también del castillo, donde desde el 14 al 16 se festeja su tradicional feria. Manilva presume de contar con varios festejos como de singularidad turística provincial, como es el caso de la fiesta de la Luna Llena, donde el blanco lo envuelve todo para mostrarnos la cara más divertida de este misterioso astro. Música de diferentes estilos, suelta de globos, reuniones familiares y de amigos se mezclarán el 21 de julio en las playas de Sabinillas. No se queda la saga a la Feria de Manilva, que este año se realizará del 27 al 29 de julio, y que rendirá tributo a su patrona Santa Ana el 26 de ese mes, cuando saldrá a las calles para que sus fieles puedan cumplir con su mandato anual. Agosto está lleno de actividades. Destacaremos la Noche del Embrujo, que cada año envuelve a Manilva de un halo especial, dotándola de distintos escenarios, donde poder escuchar música de varios estilos hasta altas horas de la madrugada. Entre una tenue ambientación que imprime un aspecto especial y de misterio a este núcleo, y que este año se celebrará el 4 de agosto. El 15 de agosto sirve para agradecer la visita de miles de turistas a lo largo del año. Se trata de una fiesta en la que se agasaja a todas aquellas personas que alguna vez han pasado por Manilva con la intención de disfrutar de su tiempo libre. Entre ellas encontramos a muchos enamorados de esta tierra, que han decidido volver año tras año y que ya forman parte de nuestro entorno. No podemos olvidarnos de la Feria de Sabinillas, en honor a su patrón, San Luis, del 24 al 26 de agosto, y que dará paso al Festival Flamenco de la Vendimia, que este año se celebra el 31 de agosto. Alcanzando su 39 edición, la Peña Flamenca de la localidad nos ofrecerá un cartel de lujo, con el que ya alcanza casi sus 40 años de vida. Este festival es el preámbulo a lo que será la gran fiesta de la Vendimia, la tercera de las que tienen el honor de haber sido nombrada como de singularidad turística provincial. Con ella, Manilva rinde homenaje a los agricultores por el final de la Vendimia. El día 1 de septiembre, la misa, procesión y ofrenda de la uva a Nuestra Señora de los Dolores centrará en las principales actividades. Pero el domingo día 2, todo se transforma para recibir a miles de personas dispuestas a pasar un día difícil de olvidar. El vino, la uva, las comidas en familia, la música, el paseo de caballistas y la tradicional pisa en el agar municipal, hacen de esta una fiesta a la que todos quieren volver. Los meses de octubre y noviembre nos dejan multitud de actividades culturales y deportivas, como las diversas rutas senderistas organizadas en el otoño o el simple paseo por la gran senda litoral, que discurre por la Reserva Ecológica Playas de Manilva, espacio único en la provincia de Málaga. Dos fechas marcarán estos meses, la celebración de Halloween, el 31 de octubre, y la de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Diciembre es el mes por excelencia de la Navidad, y como manda la tradición, aquí se inicia en el Puente de la Inmaculada, y lo hace de una forma especial, con la celebración de la Feria Gastronómica Saborea Manilva, donde se dan cita a los sabores de nuestra tierra y los del resto de la provincia de Málaga, invitados al encuentro. Actuaciones musicales, de teatro, encuentros de parrandas, así como un concurso de repostería, invitan a disfrutar de estas jornadas en la localidad. Pero si de algo podemos presumir, es de nuestro concurso del vino, al que cada año se presentan los agricultores de nuestra tierra, con ganas de exhibir los mejores caldos de la temporada. Durante el último de los meses del año, Manilva ofrece multitud de actividades, encuentros flamencos, zambombás, pasacalles con parrandas y mercadillos, y un sinfín de actos típicos de estas fechas tan entrañables. Una Manilva única, como ven, que ofrece a lo largo de los doce meses muchas razones para venir a verla y para conocerla más profundamente. Y de ella, sin duda, les puede hablar el delegado de turismo del Ayuntamiento de Manilva, Diego Urieta. Muchas gracias, Ana. Yo creo que no voy a poder expresarme mucho mejor que lo ha hecho mi compañera Ana, ni voy a poder mostrar mucho mejor las virtudes que tiene nuestro municipio que a través de este vídeo. En cualquier caso, intentaré aportar mi granito de arena, intentaré convencer a los que estáis aquí acerca de los múltiples encantos que tiene nuestro municipio. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de mis compañeros del equipo de gobierno, a los compañeros de otros municipios que han querido estar aquí también presentes, y a los empresarios y además personas que queréis estar aquí en esta presentación, de un vídeo que creo que es bastante interesante y que resume bastante bien lo que es Manilva, la Manilva del siglo XXI. Yo simplemente, no voy a extenderme demasiado, pero cuando veníamos aquí a Fitur, a la 38 edición, sabíamos que el año 2017 había sido un año récord. Han sido 82 millones de turistas los que han venido a España a conocer los encantos de nuestro país, y evidentemente yo siempre digo que el turismo es como una bicicleta, y o avanzas y te adaptas a los tiempos o te caes. Y en ese sentido tenemos muy claro, desde el equipo de gobierno, que no sólo podemos vivir de turismo de sol y playa, somos conscientes del maravilloso litoral que tenemos, de los ocho kilómetros de playa, de la reserva ecológica, de la senda litoral, pero también somos conscientes de que tenemos que romper con la estacionalidad, y que por suerte son muchos los motivos por los que venir a Manilva a disfrutar. En este sentido hemos elaborado este vídeo con un doble objetivo. En primer lugar, haceros conscientes de que Manilva es más que sol y playa, y es más que del 15 de junio al 15 de septiembre. Como estáis viendo, se ha hecho un ejercicio importante de planificación, de coordinación entre las delegaciones municipales, para que todo el que venga hoy aquí a Madrid, a través de esta Feria Internacional, utilizar este amplificador para que seamos conscientes que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre podemos romper con la estacionalidad y cualquier día del año podemos disfrutar de los múltiples encantos de Manilva. No voy a extenderme demasiado, simplemente a los que conocéis Manilva os pido que volváis, a los que no, os pido que nos deis una oportunidad, que lo conozcáis. Hemos sacado también una edición en formato papel y en formato digital, que dice bastante mejor que yo lo que establece este vídeo y lo que estoy diciendo ahora. Manilva merece la pena, Manilva es un crisol de cultura, de civilizaciones, son más de 82 nacionales distintas las que residen en Manilva durante todo el año, tenemos una población flotante de casi 60.000 personas y son muchos los motivos por los que vinieron a Manilva. Sin más, os dejo con el alcalde de Manilva que seguro que os lo va a explicar mejor que yo. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido a todos los medios y a las personas que nos estáis siguiendo. Es un placer anunciar las bondades de Manilva. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante y creo que la ilusión que le estamos poniendo es que quiero agradecer a todas las personas implicadas en este proyecto y sacar adelante nuestro municipio el que hoy presentemos estas 365 razones para visitar Manilva. Manilva no es sol y playa solamente, sino que tiene muchas cosas que ofrecer a todos los que nos visitan y en ese sentido venimos a Madrid con mucha ilusión y cargado de esperanza de que rompemos con la estacionalidad del turismo. Eso es el objetivo. Nosotros el año pasado en temporada alta tuvimos un 95% de ocupación hotelera y residencial en nuestro municipio. Estamos en unos 65.000 habitantes en la época estival y de noviembre a marzo un 80% de ocupación. En ese sentido tenemos que seguir creciendo moderadamente con los pies en el suelo, pero creo que se están poniendo los pilares fundamentales y en este aspecto Manilva ofrece mucho más de lo que es ese sol y playa que todo el mundo busca, aunque tenemos que seguir potenciando nuestras playas y que seamos de primer orden y por eso os invito a todos a que paséis y conozcáis nuestro municipio, que merece la pena. Manilva única. Muchas gracias. Bueno y a continuación Manilva tiene el orgullo además, yo soy manilveña y estoy muy orgullosa, yo creo que se notan mis palabras, de tener un vino maravilloso que se está potenciando últimamente. Mañana de hecho haremos también la presentación de un nuevo vino bajo la marca Chande Rosas que se está comercializando prácticamente en todo el mundo, pero hoy vamos a degustar un vino semidulce que se hace en nuestra localidad. Todo eso y mucho más podrán encontrarlo en Manilva. Podrán degustar todos ustedes que están aquí ese vino de nuestra tierra, que yo les invito a que lo prueben porque merece la pena y también otros productos típicos de nuestra zona. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Gracias! 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 Manilva ha hecho hace unos minutos la primera de sus presentaciones en Fitur. Estaba destinada a mostrar al mundo cuáles son las actividades de ocio y cultura que ofrece a lo largo de los 12 meses. Nueve minutos a través de un vídeo en el que se han mostrado las muchísimas actividades que ofrece Manilva a todos sus turistas, a todos quienes visitan y por supuesto también a sus vecinos. Mario, la verdad es que hemos visto mucha gente pendiente de ese vídeo. La verdad es que una acogida muy bonita y ahora, como podéis ver, hemos terminado la presentación con una degustación de vino de Manilva aquí en pleno Madrid. La gente está brindando con nuestro vino y la verdad es que muy orgulloso y muy feliz del buen trabajo que se ha hecho desde la Delegación de Turismo para poner en marcha esta iniciativa. Romper con la estacionalidad es fundamental en el sector turístico. Manilva está en auge y Manilva ahora mismo ha tenido un 95% de ocupación en temporadas altas. Tenemos que ser más valientes y apostar porque Manilva sea un destino turístico los 365 días del año y los 12 meses del año también. Y con esta intención hemos acudido a la Feria de Fitur para mostrar las bondades, el sector y tanto la oferta cultural, gastronómica y turística que ofrece Manilva estos 12 meses del año en el cual, bueno, no puede disfrutar y seguramente que si el día también acompaña puede disfrutar del sol de la playa, pero también puede disfrutar de muchas ofertas, como he dicho, culturales y de ocio que ofrece Manilva. Y en este sentido hemos venido a Madrid yo creo que con una oferta muy digna, con una oferta dentro del paraguas del patronato de turismo, pero siempre con los pies en el suelo, creciendo poco, pero con muy paso firme. La verdad es que el vino de Manilva lo vemos porque hay cola para poder degustarlo. No nos extraña a los manilveños ver esto, es una imagen que se repite cada año. Este año se ha optado por un vino semidulce con un sabor exquisito. Mañana habrá otra presentación de otro de los vinos que en esta ocasión se exporta fuera de nuestra frontera a casi todos los países del mundo. Y trataba el vino porque está en auge, porque se le quiere dar un potencial, ya no solo porque ofrecerá puestos de trabajo, porque exportará nuestro nombre, sino porque el turismo enológico está en auge. El vino va a ser uno de los sectores que nos van a dar mucha alegría en el futuro. Se están haciendo los pilares, como sabéis ya vamos a poner en marcha en breve el taller de empleo de elaboración de vino en nuestra localidad. Ya en su día hicimos el Cibima, hicimos la escuela-taller, se trajo el ciclo superior de vinticultura, que hay tres en Andalucía y uno está en Manilva. Creo que el futuro nos deparará grandes noticias. Tenemos una ilusión volcada en este sector, porque creo que el sector primario del vino y las bodegas que se van a implantar en nuestro municipio será un centro importante de creación de puestos de empleo, que sin duda es uno de los objetivos primordiales. Y el turismo enriquecido con la etnotécnia, con el vino, seguro que nos dará muchas alegrías y estoy convencido de ello. Bueno, pues lo hemos visto muy implicado, incluso en algunos momentos un tanto emocionado, porque presentar su pueblo como buen manilveño que es, de pura cepa, y presentar todas y cada una de las fiestas que se hacen en nuestra localidad, a la mucha gente que estaba pendiente de ese vídeo que se ha proyectado en este stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, debe ser un orgullo, más cuando eres delegado de turismo del Ayuntamiento de Manilva. Estamos con ti, Urieta. La verdad es que tremendamente orgulloso y tremendamente contento con el resultado del vídeo. Creo que dice bastante bien el mensaje que queríamos lanzar. Además, teníamos un auditorio completamente repleto. No solo hemos traído un material promocional de primer orden, sino que además también hemos cogido perfectamente bien lo que son las fechas y también las horas. En ese sentido, creo que el vídeo cumple con el doble objetivo que pretendía y era, por una parte, el romper con la estacionalidad, el que manila mucho más que sol y playa, y por otra parte, que tenemos mucho más encanto que lo que es nuestro nuevo kilómetro de litoral. Por eso estoy muy contento. Desde aquí quiero agradecer nuevamente la labor que estoy realizando desde el Ayuntamiento de Manilva a todas las delegaciones. Creo que se ha hecho un esfuerzo histórico en cuanto a la coordinación por parte de todas las delegaciones municipales, por sacar a relucir lo mejor de cada delegación, incluso a la altura que estamos del mes de enero, sacar a relucir los distintos eventos de ámbito medioambiental, de ámbito cultural, de ámbito relacionado con fiestas, con todo lo que podemos, de alguna forma, poner a disposición de los vecinos, poner a disposición de los turistas que vienen a Manilva, y creo que es importante el hecho de que la persona que venga aquí a Madrid, a esta fiesta internacional, el que conoce Manilva, pues quede prendado con los muchos encantos que tenemos, y el que no, pues de alguna forma sorprenderlo y generar esa capacidad de sorpresa que haga que venga Manilva. Y algo que ha sorprendido mucho, es precisamente esto que nos han colocado aquí, mientras que estábamos haciendo la entrevista, y que van a poder ver porque el cámara va a enfocarlo en estos momentos, y que es precisamente el vino semidulce de nuestra tierra, elaborado en Manilva, con uva de Manilva, y que se ha venenciado a lo largo, bueno, después de esa presentación que se ha hecho de las fiestas. Ha habido colas incluso para probar ese vino. Sí, un vino de una calidad excelente, como tú bien sabes, desde hace años, desde el Ayuntamiento de Manilva, se está apostando por la recuperación del viñedo, por todo lo relacionado con el mundo del vino, con el mundo del turismo etnológico, con el mundo de la etnología en general, y en ese sentido, nosotros mañana vamos a hacer la presentación del Chander Rosa, un vino nuevo, que yo digo que prácticamente está en fase de experimentación, porque hablando con Marcos, él me comentaba la posibilidad incluso, de que este año le metamos gas al vino para hacer un experimento nuevo, pero el vino este no podemos renunciar a nuestras raíces, y a lo que es el vino mostro tradicional de toda vida, al vino semidulce, al vino dulce, al vino seco, que de alguna forma es el que conoce, y al que hasta ahora podamos conocer a toda la ciudadanía. Bueno, la verdad es que estamos viendo cómo se sigue veneciando ahora aquí fuera para que la gente también pueda probarlo, porque en el stand es verdad que siguen las presentaciones y ha habido una aglomeración tremenda con gente haciendo cola para probar este vino que tanto ha gustado, pero además, y ya pasándonos un poquito del ámbito turístico al educativo, tenemos que decir que Manilva, en cuanto al vino, pues tiene una baza importante, que es ese ciclo de vitivinicultura, pero ahora un taller de vino también. Efectivamente, ya el alcalde dio la primicia hace unos días y prueba del ímpetu que estamos poniendo desde la institución municipal en regenerar todo lo relativo al turismo, del vino, al viñedo, no solo tenemos el ciclo superior de vitivinicultura, no solo estos años hemos tenido diferentes escuelas hasta ayer, sino que en breve tendremos la posibilidad de que 15 alumnos del municipio, 15 vecinos de Manilva, Espero y Deseo, puedan beneficiarse de este curso de formación relacionado con todo el mundo de la etnología en general. Creo que es un paso importante y es otro caminito más para lo que queremos, que algún día, pues la persona que venga a Manilva tenga la opción de visitar la playa, tenga la opción de hacer una ruta de senderismo, tenga la opción de visitar un VIP, un viaje de interés cultural, o tenga la opción de visitar Manilva, el centro etnológico de Manilva, el Cibima, o cualquier historia relacionada con el mundo del vino. Diego, mañana seguiremos hablando, tras esas presentaciones, de todo lo que ofrece Manilva aquí en Fitur. Muy bien, muchas gracias. Aquí estaremos para dar a conocer lo mejor de nuestro pueblo y para intentar, de alguna forma, pues eso, dar a conocer toda la virtualidad y todas las cosas buenas que estamos llevando a cabo en nuestro municipio. Romper con la estacionalidad es sin duda uno de los principales retos, no solo en Manilva, sino en todos los pueblos de la Costa del Sol. Asunto que apuntó también la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su visita a nuestro stand. Díaz ponía de manifiesto que hace falta incentivar el turismo fuera de los meses veraniegos. De hecho, la presidenta resaltó la importancia de poner en marcha proyectos tales como el simulador de Gold Findor, con el que cuenta el Hotel Manilva-San, único en España y que atraerá, sin duda, a un turismo con un alto poder adquisitivo. ¿Saben una cosa? La Costa del Sol, para muchos ciudadanos en este país, es desconocido el hecho de que es el lugar de España, incluida las islas, con más horas de sol al año. Y eso es algo a explotar y que nos permite mirar el horizonte de esa ruptura de la estacionalidad con ojos positivos. ¿Es importante la cuesta que ha estado haciendo en principios con el ejemplo que con el de México? ¿Para mí? Totalmente. Además, tenemos que ser capaces de equilibrar la carga que admiten los destinos. Hay destinos que pueden crecer mucho y hay otros que ya no tanto, pero en cambio, localidades colindantes, cercanas, sí pueden absorber ese exceso y así los crecimientos serán sostenibles y serán buenos. En Andalucía solo cabe el amor al turismo que genera riqueza, empleo y bienestar. Susana, hablabas de la estacionalidad en el turismo y la manera de romperla. Es importante crear nuevos atractivos. Por ejemplo, Manilva este año presenta un simulador de Golf Indoor único en España. Importante que también tengamos ese potencial que se ofrece a lo largo de todo el año. Claro, porque además los buenos datos de este año han sido posibles porque se ha roto la estacionalidad y para romper la estacionalidad tiene que haber productos novedosos como lo que hacía referencia. Ese producto que hace atractiva la visita a cualquier ciudadano en cualquier época del año y ese es el camino. ¡Gracias! Agustín Vargas en su paso por Fitur mantuvo varios encuentros con profesionales, autoridades y diferentes colectivos. El responsable de fiestas en la localidad visitó junto al resto de Diles el stand del colectivo LGTBI para invitarles al Manilva Pride 2018 que se celebrará durante el mes de junio. Este evento que alcanza su segunda edición también ha sido promocionado en Fitur. La de hoy ha sido una jornada de encuentro sin duda en la que ha participado el delegado de fiestas como en tu deporte es el Ayuntamiento de Manilva Agustín Vargas que lo saludamos ya le damos las gracias por atendernos y le vamos a pedir que nos haga un resumen de cómo ha sido esta jornada. Buenos días a la Mari y buenos días a todos los que nos siguen por el Canal 43 la verdad que ha sido una jornada intensa donde hemos presentado la marca Manilva Única aproximadamente sobre unas 70 personas han recibido más o menos la información que tratamos de dar sobre todo estamos trabajando la no estacionalidad seguimos trabajando en que Manilva sea un destino turístico los 365 días del año hemos mantenido muchísimas reuniones ya le digo con Juan Marín presidente de Ciudadanos en lo que es Andalucía Susana Díaz pasaba por nuestro stand también la presidenta de la Junta Andalucía hemos tenido varios encuentros también con diferentes agentes de viajes que están interesados en Manilva y en su turismo la verdad es que también habéis estado visitando el stand LGTBI para presentarle precisamente el encuentro de Manilva Prat que se celebra también este año como segunda edición en nuestra localidad Sí, por supuesto tenemos el segundo encuentro de LGTBI de gays, lesbianas transsexuales y demás sabe que somos un pueblo abierto somos un equipo de gobierno bastante abierto y le hemos dicho que tienen las puertas abiertas este año haremos la segunda feria más o menos predecida el año pasado esperemos que tenga un poco más de público aunque es difícil porque es un destino prácticamente nuevo hemos parado con el presidente de la asociación de gays, lesbianas de Andalucía hemos estado con un representante de Madrid lo que esperamos es que la feria que vamos a celebrar el 15 y 16 de junio el Manilva Prat tenga el éxito mínimo como el año pasado y esperemos que vaya en aumento La verdad es que sin duda alguna Fitur es un escaparate imprescindible para ofrecer todo lo que Manilva puede ofertar a quien lo visita Pues sí yo personalmente he estudiado turismo después de 13 años vuelvo a Fitur tenemos nuestro pequeño stand no somos ostentosos en este aspecto porque tenemos un presupuesto bastante pequeño en este aspecto pero hay que estar somos un referente dentro de la Costa del Sol en el tema de turismo de sol y playa hemos estado ya te digo hemos dicho el tema de Manilva Prat es un tema que vamos a trabajar bastante bien hemos vendido nuestras playas por supuesto pero también hemos vendido todo lo demás nuestras fiestas nuestras ferias nuestros eventos y prácticamente decimos lo mismo somos un pueblo que los 12 meses que tiene el año en todos los meses y eventos desde navidades carnavales las tres ferias San Juan la luna llena la vendimia la feria que hemos tenido en diciembre que ha hecho el compañero Uribe Gurieta la feria de los sabores el concurso del vino por supuesto hemos hecho una una cata ya te digo he estado toda la mañana observando más o menos lo que han presentado todos los pueblos aproximadamente en 15-20 minutos que tenemos en los stands tanto Mija como Marbella y visto que el de Manilva será por el vino será por lo que hemos ofrecido el de los que más de los que más personas han tenido pues Agustín Vargas muchísimas gracias por habernos acompañado y a seguir vendiendo la marca Manilva por supuesto muchas gracias sobre todo a Radio Televisión a Ana Mari y Sergio que también están desplazados a Madrid dejando sus que hacer aquí en Manilva es de agradecer que está aquí con nosotros y como bien has dicho Ana Mari creo que es la conclusión que es que tenemos que seguir vendiendo Manilva aunque es bastante fácil tenemos tanto potencial que es muy fácil ver el turismo de Manilva y todas las actividades que hacemos es bastante fácil vender Manilva porque no es solo vender es prácticamente mostrar lo que tenemos y lo que hacemos entonces es un trabajo fácil en este aspecto El concejal de medios de comunicación y relaciones institucionales Francisco Miguel Álvarez agradeció la labor de los medios locales no solo con su presencia en la feria durante estos días sino en la elaboración de los distintos vídeos promocionales que se han presentado en la feria además el Edil aprovechó la ocasión para mantener contactos con representantes de distintas instituciones Además de ser delegado de medios de comunicación y ese es el motivo por el que también estamos hoy aquí y detrás pues hay un gran trabajo de esta casa es delegado de relaciones institucionales y por eso precisamente está él aquí hoy porque es importante mantener relaciones con las demás instituciones y aquí pues se dan cita a todos efectivamente se dan cita todos los representantes de las administraciones públicas y de organismos oficiales y yo creo que es interesante y es positivo que estemos aquí y que intentemos pues tener el pabellón y dejar el pabellón lo más alto posible en lo que respecta al prestigio de Manilva Francisco Miguel la verdad es que tú conoces Fitur desde hace muchos años has estado precisamente en Fitur como concejal durante algunos años conoces bien los entresijos de esta feria que se ha upado casi a la primera plaza entre las ferias internacionales de turismo y sabes todo lo que se juega Manilva en estos días sin duda es una plataforma que yo creo que hay que aprovecharla al máximo para sacarle el mayor rendimiento posible no cabe duda que es la paracea de lo que es la promoción turística no solo a nivel nacional sino incluso a nivel internacional y es cierto que los días que vamos a estar aquí aunque con cierta brevedad hay que aprovecharlo de la manera más intensa posible en el día de hoy que hablando con los distintos compañeros vuestros de medios de comunicación pues efectivamente nos comentaban que ha superado las expectativas en cuanto a afluencia de gente tanto de curiosos de público en general como de representantes de organismos públicos de instituciones autoridades en definitiva y hemos tenido la suerte y yo creo el buen que hacer que hemos gozado de la presencia de prácticamente todos los alcaldes concejales de la Costa del Sol en su totalidad del presidente de la diputación también de todos los diputados provinciales de la misma manera e incluso ya por último la presidenta de la Junta de Andalucía que también ha tenido nos ha hecho el honor de partir con nosotros un momento en el hueco que tiene Manilva como representación dentro de lo que es el patrón de turismo Bueno, la verdad es que hoy hemos hecho la primera de las presentaciones que hace Manilva a lo largo de estos días y que hace referencia a las fiestas y las actividades de ocio y cultura que se celebran a lo largo de todo el año veíamos a la gente muy interesada Sí, porque es cierto que ha sido una agenda absolutamente intensa y profunda lo que es la presentación del vídeo que hacía referencia durante los ocho minutos que ha durado su visionado y yo creo que es interesante que se ofrezca esa oferta que no solo incide en lo que es el turismo de sol y de playa que aunque es un elemento que hay que considerarlo absolutamente imprescindible pero que se tiene también yo creo que interesante que se adorne de otras alternativas ¿no? de culturales deportivas y no solo que sea sol y playa Decíamos que teníamos esta tarde sin ir más lejos otro encuentro organizado por el patronato de turismo con su presidente a la cabeza y presidente de la deputación Elia Bendodo y que nos ha invitado para estar presentes y de partir con nosotros lo que son objetivos logros estadísticas informes tanto de lo que se ha hecho hasta ahora en materia turística y promoción de todo lo que es el litoral malagueño de todo lo que es la provincia de Málaga en su totalidad y lo que son proyectos de futuro yo creo que Mariba debe estar presente ahí y eso lo vamos a hacer esta tarde a las ocho La verdad es que toda una agenda muy apretada porque es una mañana de contactos por ejemplo la que vais a tener mañana con diferentes instituciones y también con diferentes empresas y mañana volvemos a más presentaciones a lo largo de todo el día en la que Manilva será la protagonista Es cierto cuando solicitamos lo que son los espacios públicos para dar ruedas de prensa y presentaciones pues hemos tenido las de hoy mañana nuevamente nos veremos aquí y hemos convocado a los medios para que se hagan eco también de propuestas interesantes que yo creo que vamos a tener a bien exponer al público en general y a los profesionales del sector y bueno continuamos con la agenda de reuniones y de compartir con autoridades públicas yo creo que es interesante aprovechar insisto los días que estemos aquí absolutamente al máximo es cierto que se da una concentración de autoridades importante y es bueno pues de partir con ellos porque algo interesante sacaremos para bien de nosotros Sin duda uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el vino de nuestra tierra muchos hicieron cola para poder degustar el semidulce elaborado en Manilva que este año ha sido elegido para representar al municipio las caras de placer de aquellos que lo cataban daban buena muestra de la nota otorgada a este vino bañado por nuestro sol que no dejó indiferente a nadie y es que ya se vislumbra un gran futuro a los villegos manilveños cuyos caldos empiezan ya a despuntar fuera de nuestras fronteras de la nota Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a hablar un poquito de esa promoción que ofrece Casares. Todo lo que ofrece Casares, gran parte muy natural y también esa parte de costa que como ocurre en Manilva, pues diversifica un poquito todo lo que es la oferta turística casareña. Sí, efectivamente, así es. Nosotros nos estamos centrando, tenemos una parte de playa que prácticamente no necesita reclamos como casi ninguna de la costa, pero nosotros estamos centrando nuestra promoción mayormente en el interior, en ofrecer nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Y ahí estos folletos, entre ellos viene un folleto de aves, tenemos varias rutas para observar a las aves, aves por su paso por el estrecho, aves que anidan en Casares, la promoción de nuestros senderos. Por lo tanto, nosotros nos estamos centrando en promocionar el interior. Queremos así desestacionalizar aún más, si se puede, las vacaciones o la gente que decida pasar por nuestro pueblo. Casares tiene una zona que los manilveños también la sentimos muy nuestra y es la zona de los baños de la Edionda que también se vende por sí sola. También se vende por sí sola. Nosotros ya lo hicimos el año pasado, lo estamos haciendo este año, nos estamos volcando mucho desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, en que cada vez los baños reúnan mejores condiciones, no solamente para la gente que va a bañarse, sino también para el que nos quiera visitar. Así que, si el año pasado creamos unos espacios y unos nuevos accesos, este año eso lo vamos a ampliar. Ya el año pasado pusimos una persona para que pudiese informar sobre los baños, sobre el municipio de Casares, sobre la comarca, información turística y esto lo vamos a continuar manteniendo. José, me voy a poner un poquito más seria porque hay un tema que preocupa mucho no solo a Casares, sino que preocupa yo creo que a toda la comarca y es el tema de la Sierra de la Utrera. Bueno, nosotros estamos muy volcados sobre Sierra de la Utrera, ya sabéis los hallazgos que se encuentran dentro de estas cavidades y nosotros lo que vamos a intentar es que esto se preserve, que tenga la mayor protección que así nos otorgue la Junta y nuestro compromiso es continuar con la protección de la Sierra de la Utrera. Entendemos que a futuro, y debe ser a futuro inmediato, es una oferta turística que nos vamos a beneficiar ambos municipios, tanto Manilva como Casares. Sin embargo, José, hace solo unos meses nos enterábamos que la Junta de Andalucía iba a sacar a licitación la explotación de la Utrera. Sí, eso lo conseguimos ya hablando con el delegado, hablando con la Junta de Andalucía, eso quedó paralizado y entendemos que ellos hablaban de que era un trámite a seguir y que así debían de hacerlo para poder cerrar ese expediente. Y esperemos que así sea. Ahora se está redactando el Plan General de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol y nosotros ahí queremos que esas protecciones continúen teniendo la Sierra de la Utrera y además se le reconozca ese bien de interés cultural y esas catalogaciones que la Junta y nosotros reclamamos y que creo que en un futuro próximo podemos tener. Yo soy manilveña, pero he tenido la suerte de trabajar en Casares y en su medio de comunicación durante algunos años y la verdad que han sido unos años maravillosos porque Casares tiene una gente extraordinaria y también sé que tiene unas fiestas muy características y algunas se celebran en un lugar muy curioso como es ese castillo que tanto adoráis los casareños. Sí, nosotros utilizamos, ya sabes que también está allí el Centro Cultural Blas Infante, era una antigua iglesia que se encontraba en ruina y hemos recuperado allí, hemos instalado un centro cultural y desde allí realizamos muchísimas de las actividades. Por cierto, te voy a invitar a una, no sé si has oído, vamos a presentarla el viernes, que es la tirolina, una tirolina que tienes la posibilidad desde el puerto de la Cruz llegar hasta el castillo prácticamente. Entonces te invito a que la pruebes y yo me comprometo, yo ya la he inaugurado en su momento y me comprometo a hacerlo contigo. Pues yo te prometo que voy a ir y además que me voy a llevar una cámara para grabarlo y además te voy a decir una cosa que tú no sabes, yo soy amante desde hace muy poquito tiempo de la escalada y Casares tiene unas vías impresionantes. Sí, nosotros junto con esta tirolina estamos acabando en un futuro muy próximo una vía ferrata, es decir, desde el corte que se produce en el castillo, esa piedra que tiene un corte en vertical, ahí hemos hecho también una vía ferrata, por lo tanto después de la tirolina puedes hacer la vía ferrata, ya sales al castillo, a este centro cultural y a esta zona, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener un castillo como Casares o una zona también parte residencial donde se tiene esas impresionantes vistas de toda la comarca. Pues yo voy a hacer la tirolina contigo y tú vas a hacer conmigo esa vía ferrata, a ver si los dos somos capaces de llegar sanos y salvos. ¿Me ponen un compromiso con la vía ferrata? ¿Lo intento? Pues vamos a intentar, vamos a firmar ese compromiso de intentar hacerlo además con nuestras cámaras de televisión grabando lo más cerquita posible que se pueda para que toda la gente de la comarca, también la gente de Casares y de Manilva pueda saber que existe esa atracción y que podamos disfrutarla todas, ¿no? Pues encantado, cuando queráis, allí como siempre os acogemos con muchísimo cariño. Y José, solo una cosa más, porque Casares forma parte de la Ruta Blas Infante, mañana se presenta por la tarde esa Ruta Blas Infante aquí también en Fitur y Casares evidentemente es la cuna de Blas Infante, allí nació y creció sus primeros años y la verdad estaba pues muy, muy, y está de hecho, ¿no? Muy relacionado con Casares todo lo que es la vida de Blas Infante. Sí, nosotros, hombre, estamos muy orgullosos de formar parte de esa ruta, de haber propuesto de que se formase esa ruta junto con el municipio de Manilva. Bueno, hace unos días estuvimos allí celebrando una de las reuniones, nosotros encantados de que mañana nuevamente podamos presentar esa parte de Andalucía que conforman los nuevos pueblos de la Ruta Blas Infante y es un turismo natural que se habla, por lo tanto, porque es la parte que recorre Blas Infante durante parte de su juventud y parte de su desarrollo profesional, por lo tanto, encantado mañana nuevamente de continuar promocionando estos municipios. José, muchísimas gracias y queda ese compromiso cerrado de que nos vamos a ir a ver todo lo que nos ofrece en cuanto a atracción un tanto arriesgada el municipio de Casares. Os esperamos por allí, encantado, muchas gracias. Nos encontramos ahora con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con Margarita del Cid, que por supuesto tenía que estar aquí en representación de los municipios que forman parte de este ente supramunicipal. Una mañana, Margarita, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por pedirme que esté un rato con vosotros. La verdad es que una mañana de contactos durante estos días va a ser muy fructífera para todos los municipios que forman parte del ente mancomunado y de eso se trata, ¿no?, de llegar al mayor número de personas y profesionales posible. Pues sí, evidentemente yo creo que utilizar el marco privilegiado que te ofrece la Feria Internacional de Turismo en Madrid, creo que es una cita obligada para la Costa del Sol, fundamentalmente, porque todos nos beneficiamos. Creo que este stand de Malaga, Costa del Sol, en la que todos los municipios tienen su momento, su espacio y su protagonismo, al final creo que beneficia a todos. Evidentemente, el trabajo conjunto de las administraciones creo que es lo más deseable y que todos rememos en el mismo sentido es lo deseable y lo que hay que hacer. Yo creo que además en estos días se ve que la unión de las administraciones hace que como destino turístico seamos más fuertes y además estemos involucrados todos en que al resto le vaya bien. Con lo cual, esas sinergias, evidentemente, esta es la semana de ponerlas en marcha. En otras ferias es más difícil que coincidamos todos, pero en estas siempre lo hacemos y es un punto de partida para el año 2018, que seguro que va a seguir siendo un año de récords. Un año de récords teniendo en cuenta las cifras con las que ha cerrado 2017, cifras récords en cuanto a turismo y esta feria, la de Fitur 2017, que el año pasado también tuvo cifras récords de participación, este año vuelve a subir un 8%. Así es, bueno, realmente parece que no va a seguir produciéndose ese récord y tenemos, llevamos cuatro años, si no recuerdo mal, de récord consecutivo y aparte yo creo que lo importante y es que esos 12.600.000 turistas que hemos recibido en Málaga, Costa del Sol, además hay una parte importante y es que es verdad que el turismo internacional sigue estando por encima del turismo nacional, pero el turismo nacional también crece y fundamentalmente porque el hecho de tener todas esas cifras nos abre un abanico de ver dónde somos fuertes, dónde podemos mejorar y evidentemente qué es lo que elige el turista cuando decide que Costa del Sol es su destino. Para mí eso es muy importante, las cifras ya nos arrojan que el turista, que es un turista selectivo, está pensando en que hay otra oferta que no es la hotelera y que realmente, bueno, pues que es también una oferta de calidad y que ya son el 21% de los turistas que recibimos, con lo cual no es una cifra que se pueda menospreciar. Con lo cual el mercado evoluciona, el turismo evoluciona, hay que diversificar el mensaje para poder llegar a todos los que están buscando un destino turístico y sobre todo, y cuando nos hayan elegido, lograr fidelizarlo. Claro, es que ya no es solo sol y playa. Y sobre todo, a todo esto, una palabra clave que es la estacionalidad, romper con ella, que es lo que pretenden todos los municipios porque quizás es el mal común de los destinos turísticos. Bueno, es que la estacionalidad en nuestros municipios, y yo creo que es una nota común que tenemos todos, significa establecimientos vacíos, desempleo en los meses de menos ocupación, y por qué no decirlo, no llegamos al estándar de calidad y de lo que esperan las personas que nos visitan en esos meses. En comunidad, desde hace tres años, conjuntamente con la Diputación y con la Junta de Andalucía, nos dimos cuenta de que hay un turismo que es muy importante para la Costa del Sol, que ha ido siempre unido su nombre al de la Costa del Sol, que es el turismo de golf, que representa un turista que nos visita fundamentalmente en esos meses de menos ocupación, un turista que viene de nuestro principal país emisor, que es el británico, pero que fundamentalmente todos los países nórdicos nos visitan. Tenemos el 67% de los campos de golf de Andalucía, tenemos un aeropuerto que tiene conexiones internacionales con todas las ciudades importantes de Europa, y tenemos además una posibilidad que es que con el agua que depuramos regamos nuestros campos, con lo cual creo que estamos haciendo que nuestra comarca sea mejor y más sostenible. La estrategia de visualizar nuestra comarca en un mercado internacional, con la celebración de campeonatos internacionales que hemos hecho con Diputación y que hemos hecho con la Consejería de Turismo, lo que lleva es a eso, a luchar contra la estacionalidad, porque el turista de golf tiene un periodo medio de más de 12 días en el destino y tiene un gasto medio muy por encima de los turistas que nos visitan, con lo cual estas medidas, pero también otras, son las en las que hay que trabajar, porque evidentemente somos un destino de sol y playa fuerte, tenemos que seguir siendo un buen destino de sol y playa, pero la Costa del Sol es mucho más, y en ese mucho más tenemos que seguir trabajando. Y precisamente Margarita, el próximo viernes Manilva presentará aquí una nueva tecnología de Golf Indoor, es la única en España, un hotel en nuestra localidad en Manilva, el único en España que lo presenta, que es el Hotel Manilva Sun, es un salto de calidad del que también deberán tomar nota otras localidades. Está claro, porque además cuando hay una innovación en el mundo turístico y también para los amantes de un determinado deporte, hace que todo el mundo ponga, esa luz brilla por encima de todo el resto de las luces. Evidentemente yo creo que eso va a hacer que se genere una expectación y que se genere fundamentalmente que muchos quieran conocer qué es y por qué no, que su destino vacacional sea ese municipio y ese hotel específicamente, porque le ofrece algo que los demás no pueden ofrecer. Y además que sí que rompe con la estacionalidad, al margen de que es cierto, ¿no?, de que la Costa del Sol tiene más horas de sol al año que el resto de zonas de nuestro país, y ya no podemos hablar del resto de Europa porque estamos muy por delante, pero también es verdad que poder tener ese simulador indoor, pues, da un plus. Hombre, ese simulador indoor y un periodo, bueno, una temperatura media de 21 grados durante todo el año, yo creo que hace que nadie se lo tenga que pensar. Si quieres relax, descanso, si quieres golf, si quieres naturaleza, si quieres playa, si quieres congresos, si quieres vivir cualquier tipo de experiencia en tus vacaciones, la Costa del Sol tiene una respuesta para ti y eso es lo que hoy mostramos. Pues, Margarita, decís muchísimas gracias por habernos acompañado, mucha suerte, sé que tenéis mucho trabajo por delante a lo largo de estos días. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de la mancomunidad y encantada de poder atenderos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con alguien muy conocido dentro del mundo de los toros, con Óscar Higares y la verdad es que nos ha concedido un minutito porque está apoyando la representación de la Costa del Sol, también de Estepona y además, Óscar, ¿conoces Manilva? Por supuesto, conozco Manilva. En Manilva conocí yo a la que es mi mujer, hace 26 años y todavía seguimos yendo al mismo sitio, a los mismos apartamentos, todos los veranos, un par de semanitas vamos allí. La organización, buenas noches que hay allí en la playita, pues ahí, o sea, fíjate si conozco Manilva. Si tuvieras que vender Manilva, ¿qué dirías de ella? Pues yo creo que es tranquilidad, que es luz, que es... a mí me encanta porque es donde encuentro paz. Entonces, salgo de la vorágine, yo tengo casa en la costa, en la playa, pero hay mucha más gente y ahí es mucha tranquilidad. Ahí es donde yo desconecto y donde yo disfruto por lo menos una semanita de mi relax. Me imagino que eres consciente de la importancia que tiene para la Costa del Sol, que alguien que eres una persona muy conocida como tú, pues ponga su imagen y su nombre para todos nosotros, ¿no? Sí, al final, bueno, somos un reclamo y la verdad es que cuando las cosas se hacen de verdad, de corazón, y cuando las sientes, yo creo que no hace falta vender nada. Yo creo que las cosas se venden solas. Y toda la costa se venden, nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestra gente, todo se vende solo. Oscar, la Costa del Sol ha visto como en los últimos años, pues ha dado un salto de calidad, pero también hemos visto como los números han subido y mucho, y eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Y eso es porque, bueno, porque todo está remontando y lo que hace falta es que eso, que la gente siga yendo, que sigan disfrutando, que se come muy bien, que se vive muy bien y que se disfruta mucho. Pues yo creo que es la mejor manera a la que tú nos has vendido como es la Costa del Sol. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos encontramos con Juan Marín, que es parlamentario andaluz por Ciudadanos, y precisamente una de las personas que es responsable de eso de lo que tanto hemos hablado, aunque no nos centremos en el turismo, y es que se haya subido el mínimo exento para eso de las transmisiones patrimoniales, cuando desgraciadamente fallece un familiar. Juan, vamos a empezar hablando de eso porque no me gustaría dejarlo pasar porque es muy importante. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer estar con vosotros y estar aquí en Fitur acompañando también a Manilva. Bueno, efectivamente, desde el pasado 1 de enero, hace apenas unos días, pues ya entró en vigor esa reforma importante del impuesto de sucesión y donaciones en Andalucía, que era, yo creo que un clamor popular y creemos que era de justicia social, el poder dejarle a tus hijos el día de mañana el fruto de tu trabajo y no tener que volver a pagar por ello. Creemos que eso era una injusticia y lo peleamos, afortunadamente, y hemos podido sacarlo adelante. Ya hoy está en vigor y a partir de ahora no tendremos que preocuparnos de eso, al menos los que no heredemos más de un millón de euros por herederos, que somos el 98% los andaluces. Responsable también de esa baja del IRPF autonómico, ¿no? Sí, también, bueno, ya en el ejercicio anterior conseguimos una modificación importante de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF. Es una cuestión que intentamos demostrar y así se ha podido también ver con el resultado de la recaudación de la Junta de Andalucía en 2016, que bajando la presión fiscal, que los ciudadanos teniendo más dinero en el bolsillo iban a consumir más y, por lo tanto, se iban a recaudar más vía otros impuestos, vía consumo, a través de IVA y de IRPF. Y eso yo creo que está produciendo un efecto positivo en el conjunto de la economía andaluza. Nos está permitiendo mantener un crecimiento en torno a un 3%, estamos creciendo en empleo, estamos, bueno, combatiendo esa lacra del desempleo en la Andalucía que lleva, desgraciadamente, a tantísimas familias a tener muchas dificultades para poder darle a sus hijos lo fundamental cada día. Creo que estamos haciendo cosas importantes y lo estamos haciendo desde la oposición, con mucha humildad, con mucho trabajo, pero sobre todo con muchas ganas de dialogar, de hablar y de llegar a acuerdos sentados en las mesas. Y esa forma de hacer política yo creo que hasta ahora no era lo habitual, pero esperamos que se siga implantando en Andalucía porque es importante que hablemos dentro de la normalidad, de la cordialidad, manteniendo cada uno sus diferencias, eso es lógico, es razonable, pero sobre todo intentando buscar siempre lo que nos une. Y ahí estamos, ahí estamos peleando todos los días. La verdad es que últimamente la gente cuesta habla muy bien de cómo está recibiendo el ciudadano precisamente a Ciudadanos y hemos visto también cómo en Cataluña ha sido la fuerza más votada a nivel nacional. Las encuestas también otorgan mejores resultados. ¿Qué pasará en Andalucía? Bueno, aquí hay que seguir trabajando. Cuando lleguen las elecciones los ciudadanos tendrán la sabiduría suficiente para saber qué fuerza política ha sido útil para defender sus intereses, en este caso sus derechos. Nosotros creemos que las encuestas son evidentemente un estado de opinión de lo que piensan los ciudadanos, pero que las encuestas hoy te sitúan arriba, mañana abajo y lo único importante es el trabajo de cada día. No podemos pensar en las elecciones, tenemos que pensar en qué podemos hacer hoy para mejorar la calidad de vida de los andaluces mañana. Y en eso es lo que estamos. Estamos agradecidos, lógicamente, porque hoy se nos reconozca de alguna forma con esos sondeos electorales que el trabajo que hacemos va en el camino correcto. Pero, sinceramente, no nos preocupa. Nos ha dado mucha pena que finalmente en Cataluña hayamos hecho un trabajo y nuestra compañera Inés y todo el equipo haya hecho un trabajo tan fantástico, hayan ganado unas elecciones y que después desgraciadamente, pues mira, hay una ley electoral injusta que no permita que el Estado de Derecho y la convivencia vuelva a Cataluña como nosotros pretendíamos. Hoy las fuerzas independentistas pues tienen más parlamentarios que los grupos constitucionalistas por una ley electoral que aquí en Andalucía también queremos cambiar desde Ciudadanos. Queremos que el voto de cada andaluz valga lo mismo. Queremos que cada andaluz tenga las mismas oportunidades en todo y también a la hora de decidir quién quiere que los represente en las instituciones. Y ese es nuestro trabajo. Yo creo que para eso nos pagan nuestro sueldo todos los andaluces y creo que ahí es donde tenemos que meter todo nuestro empeño y todos nuestros esfuerzos. Así que, insisto, agradecido por ese reconocimiento, pero, sinceramente, ahora mismo es una cuestión en la que no podemos pararnos más que para dar las gracias. Bueno, pues ya que hemos hablado un poquito de política porque se hacía necesario por el protagonismo en los últimos tiempos de Ciudadanos en Andalucía, en ese sentido, por el impuesto de sucesiones, pero tenemos que hablar también de Fitur, que es donde nos encontramos, y sobre todo porque Andalucía, que está ubicado en este pabellón 5 del Palacio Juan Carlos I de Madrid, pues la verdad es que se juega mucho, ¿no? Hay que vender muchísimo a todo el mundo. Quien no está aquí no existe. Pues sí, Fitur hoy es el escaparate, ¿no? Para el exterior y también para el turismo nacional. No tenemos que olvidar que en 2016, que son los últimos datos oficiales, han sido casi 28 millones de personas, de turistas, los que han pernoctado en Andalucía, con más de 51 millones de pernoctaciones. Y eso significa un volumen de negocio muy importante, que genera empleo. Es verdad que hay demasiada estacionalidad en este sector y que tenemos que apostar precisamente por un turismo que luche contra esa estacionalidad, porque Andalucía es una tierra que ofrece infinidad de oportunidades todo el año, no solamente en verano, no solamente en Semana Santa o en Navidades, sino todo el año. Y ahí hay que hacer un trabajo importante y precisamente eso es lo que representa Fitur para Andalucía, la oportunidad de mostrar una oferta turística de mucha calidad, turismo de costa, de sol y playa, como el de la Costa del Sol, el de muchas poblaciones importantes de nuestra costa litoral, desde Huelva hasta Almería, pero también un turismo cultural, un turismo interior, donde puedes ir a provincias como Córdoba o Jaén o Granada y visitar, bueno, pues yo creo que la cuna de nuestra historia y un patrimonio cultural espectacular. Yo creo que Fitur nos da esa oportunidad y por lo tanto hay que aprovecharla. Hay que estar en Fitur. Yo creo que hay que, a todas las instituciones, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, juntas a Andalucía, empresas del sector, tienen que estar en Fitur y afortunadamente contamos con un recinto de más de 5.000 metros cuadrados de exposición que está permanentemente lleno de profesionales que son los que después nos traen a los turistas y son los que después se gastan el dinerito en nuestros municipios para que podamos seguir creciendo y crear empleo, que al final es de lo que se trata. Pues hay que seguir trabajando, lo ha dicho Juan Marín y en ello seguiremos, por supuesto, para tratar de romper con ese mal que desgraciadamente tienen todos los pueblos no solo de la costa sino de toda España que es la estacionalidad. Efectivamente, así que mucho optimismo, es un mensaje de optimismo, vamos, seguimos creciendo, ahora estamos venciendo las dificultades y ahora es el momento de crecer todavía más rápido para intentar que al menos el desempleo vaya desapareciendo en los porcentajes que todavía tenemos en Andalucía. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 La marca Manilva se presentó por fin al mundo en la segunda de las jornadas de esta feria y lo hizo desde el estando al Patronato de Turismo de la Costa del Sol, ubicado en el pabellón número 5 del Palacio de Ferias y Congresos Juan Carlos I de Madrid. A través de un vídeo de presentación donde se daba buena cuenta de la multiculturalidad de nuestra tierra y de los encantos de los que dispone para atraer al turista se mostraba el nuevo eslogan Manilva Única y el nuevo logo diseñado por un artista local como indicaba el alcalde de Manilva Mario Jiménez que en su intervención recordaba que la localidad tiene mucho que ofrecer a todo aquel que decida venir a visitarnos. Muy buenas tardes muchísimas gracias por acompañarnos. A lo largo de la mañana de hoy hemos podido ver la oferta de distintos pueblos de nuestra querida Costa del Sol y de Málaga. Algunos de ellos de la zona más oriental. Yo les voy a invitar ahora a visitar la parte más occidental aquella que es limítrofe con la provincia de Cádiz. Les invito a vivir durante los próximos minutos Manilva. Ayer ya les hablábamos de su extenso programa de actividades de ocio y cultura y hoy además de seguir mostrándoles sus encantos tenemos el honor de darles a conocer nuestra nueva imagen donde esperamos transmitirles aquello que ofrece esta bonita localidad malagueña. Una imagen que refleja a la perfección a través de sus colores todo lo que es Manilva. 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 Unique Manilva. Unique Manilva. Manilva Única. Manilva Única. Manilva Única. Manilva Única. Manilva Única. Manilva. Manilva Única. Manilva Única. Manilva. Manilva Única. Manilva Única. Manilva Única. Anilva Única. Manilva Única. Tiene la multiculturalidad no en vano. Esta localidad costasoleña tiene entre sus habitantes el 50% de personas de distinta nacionalidad a la española, un pueblo de integración. Pero mejor que le hable yo de ello, lo mejor será que le hable el alcalde de Manilva, Mario Jiménez. Muchas gracias. El segundo día que estamos en Fitur y para Manilva presentar esta marca nueva, yo creo que es algo muy importante porque nos da a conocer en el mundo turístico, en el mundo comercial. Creo que Manilva tiene mucho que ofrecer. Ayer presentamos las 12 razones, las mil razones por las que hay que visitar Manilva, pero hoy hemos hecho un poco. El crisó de culturas que vive en Manilva lo hace especial. Y que esta marca que presentamos hoy, que tenemos a nuestra izquierda, a vuestra derecha, pues presenta lo que es Manilva, esa integración. Este logo nuevo, tenemos el sol, el mar, que se confunde con el paisaje, con el horizonte del cielo azul también. Y ese toco verde de nuestras viñas, de nuestra ecología. Creo que estuvimos orgullosos de este logo porque ha sido diseñado por un artista local y votado en la web municipal. Lo han elegido los vecinos y vecinas de Manilva. ¿Quién mejor que ellos para dar a conocer las bondades y las buenas climatologías y lo mejor que podemos ofrecer a todos los que nos visitan? Manilva tiene muchos motivos para gustar, para ser diferente, pero tiene una cosa que lo hace diferente, que es única en el sentido de su paisaje y su entorno. Estamos en la zona más occidental de la Costa del Sol, pero estamos en un sitio paradisíaco verde, con unas playas vírgenes y por eso somos únicos. La verdad es que hay muchas cosas que hablar de Manilva, pero hoy es la presentación, ayer dimos las razones por las que había que visitarla, y la presentación de este logo que nos va a hacer crecer en cuanto a turismo y la marca comercial de nuestro municipio. Muchas gracias y ahora os vamos a presentar el vino nuevo que tenemos en nuestro municipio. El concejal de extranjeros, Dean Tyler Shelton, que se ha encargado de coordinar dentro del plan estratégico la elaboración de los nuevos símbolos con los que Manilva se venderá al público, se mostraba satisfecho del resultado obtenido. Bueno, pues además de la gastronomía de nuestra tierra, como decíamos, se ha presentado esa marca Manilva, en la que Dean Tyler Shelton, el delegado de extranjeros, de medio ambiente, del Ayuntamiento de Manilva, pues está muy implicado tanto en la marca Manilva como en el plan estratégico, un documento que marcará los próximos años del futuro manilveño. Así que le agradecemos que esté con nosotros en los próximos minutos para hablar de este importante tema. Muchas gracias. Pues bueno, sí, esto no hay mejor sitio donde empezar a lanzar nuestra nueva marca Manilva, que es lo que va a ser nuestro branding para el futuro, que bueno, ya sabemos que mantuvimos con participación ciudadana a través del Facebook del Ayuntamiento de Manilva, su elección, ha sido también el arte, el trabajo en sacar ese logo de la marca, ha sido un artista local que también debemos de estar muy orgullosos de que localmente tenemos artistas que puedan sacar este tipo de logo y a este nivel. Pero bueno, sí, lo que es, las dos cosas van de la mano, la marca Manilva y el plan estratégico, y es una apuesta para los próximos 10-20 años, o sea, que da igual el gobierno que siga el existente, tenemos una visión o una planificación de dónde nos vemos en ese futuro. El futuro, pues sí, básicamente es el sitio donde mejor se puede presentar cualquier propuesta turística. La marca Manilva y el plan estratégico, que es un poco más, quizás comercial, pues sí, pero la verdad es que aquí en este evento, que es el evento de networking mayor de toda España, creo yo, y así también lo acordamos en el gobierno, fue el lugar donde dar inicio a esa presentación, ¿no? Aquí está todo el mundo que le puede llegar ese nombre y ese nuevo look para nuestro futuro. Tú que has estado tan cerca de la realización de esa nueva imagen, háblanos un poquito de ella. Bueno, la verdad que es muy básico, no hay mucho por decir, ¿no?, pero pedimos en una base a este artista local nuestro que nos diseñara una cosa que representara muy bien a lo que nosotros tenemos en Manilva, pero que tenía que ser de alguna manera no solo bonito, sino corporativo. Es el logo que vamos a usar de ahora para adelante en todo el mundo, en cuanto es el marketing turístico o comercial de nuestro municipio. Y la verdad, pues con tres colores y el mismo nombre de Manilva, pues se ha podido hacer, pues representar nuestra playa, nuestro mar con el azul, nuestro azul, que también representa la Costa del Sol, que formamos parte, y el verde que nos representa nuestro vivero de Manilva, ese verde, ese campo que tenemos, que da de vida a muchas familias o ha dado históricamente a muchas familias en nuestra localidad. Y es una representación, yo creo, no del pasado solo, del presente, sino una que va a seguir en el futuro y yo creo que también este gobierno va a seguir apostando y los próximos en el futuro para que sigamos apostando por nuestro vino de Manilva. Muy bien, pues Tim Tyler, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando porque todavía queda un trecho en ese plan estratégico. Eso es verdad, sí. Y muchas gracias por entrevistarme, que yo sé que sabes que a mí me gusta muchísimo la cámara y estoy muy agradecido que he podido tener estos minutos con vosotros. Tras la puesta en escena de la marca Manilva se procedía a la proyección de sendos vídeos que mostraban las excelencias gastronómicas de nuestra tierra, los mejores pescados y mariscos, las más exquisitas carnes y, por supuesto, los mejores frutos salidos de las entrañas de nuestra tierra albariza y madurado por el magnífico sol que baña nuestra localidad y que dan paso a vinos de excelencia como el chan de rosas aires de Manilva que también se daba a conocer a través de su creador, Marcos Lojo. Bueno, pues si por algo se caracteriza Manilva es, sin duda, por la excelencia en su astronomía de la que los manilveños nos sentimos tremendamente orgullosos y donde se mezclan los productos de nuestro mar, los mejores pescados y mariscos con los de nuestra tierra, con uvas, pasas y un vino de la mejor calidad. Una parcela está cada vez más en auge y de un gran potencial, pero lo mejor será que lo veamos. Manilva, situada en el extremo suroeste de la provincia de Málaga, ofrece una temperatura media anual de 18,7 grados centígrados, lo que da la posibilidad al visitante de disfrutar durante los 12 meses de su gastronomía en cualquiera de las terrazas de los restaurantes que fijan su mirada al mar. Las imágenes más tradicionales de nuestra tierra son aquellas que representan el trabajo diario de las labores más ancestrales. Los pequeños barcos de pesca fainando en el mar y volviendo al amanecer a nuestro coqueto puerto de la Duquesa, junto al trabajo en el viñedo siempre con la mirada puesta en la costa, son quizás las estampas más representativas. Los hombres curtidos por el duro trabajo diario, afanados en traer a nuestra mesa el sabor tradicional y los productos más frescos y naturales. Pescados y mariscos salidos de las mediterráneas aguas se dan la mano con los productos de nuestra particular tierra albariza para satisfacer a los paladares más exigentes. Carnes cocinadas por los mejores profesionales y pescados preparados a la parrilla o al horno, así como en sabrosos guisos, destacan de la gastronomía manilveña. Como municipio de la Costa del Sol, no puede faltar la típica fritura malagueña en cualquier rincón del término. Pero si en algo destaca la localidad, es en sus famosos espetos, que llenan las playas de pequeños barcos especialmente preparados para ello. En la larga temporada estival que en esta zona se prolonga, desde mayo hasta octubre, gracias a la benigna climatología existente. Para dar fe de la calidad de los espetos en este rincón malagueño bañado por el Sol, hemos de decir que la localidad cuenta con el mejor espetero de la Costa del Sol del año 2017. José Antonio Moreno se alzaba con este reconocimiento tras demostrar su valía ante los profesionales más sobresalientes del sector. Los mejores platos los regamos en esta tierra con nuestros sublimes vinos. En los últimos tiempos Manilva ha visto cómo ha crecido el interés por sus viñedos. Tanto es así que ya se trabaja en la implantación de dos bodegas. A nuestro Manilva se unen las últimas cosechas la firma Chan de Rosas para la creación de un vino de excelencia bajo la nomenclatura de Aires de Manilva, que ha despertado muchísimo interés en todos los rincones del mundo donde ha viajado, pudiéndose encontrar incluso en los afamados almacenes Harrods de Londres. Entre los postres, una de las mejores uvas del mundo, la moscatel de Alejandría que crece en nuestras cepas, así como sus uvas pasas y en aguardiente, que se complementan con las típicas tortas de pellizco o tortas fritas. Manilva. Saborea tus sentidos. Manilva. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues todo esto que hemos visto es Manilva, pero Manilva es mucho más. Y lo sabe bien el delegado de Turismo, Diego Urieta. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar hoy aquí en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en esta 38 edición, dando a conocer a todos los presentes y a todos los que nos oyen y nos ven las distintas bondades y la belleza de nuestro municipio. Gracias por ver el video. ¿Dónde estábamos en Manilva antes del año 2007 en relación al tema del viñedo y dónde estamos ahora? Y la apuesta que se ha llevado a cabo desde el ayuntamiento de Manilva de forma coordinada y a través de una simbiosis casi perfecta con empresarios de Manilva en unos casos y otros de fuera, pues que se han fijado en estas bondades. Desde el punto de vista turístico somos conscientes de que el turismo de sol y playa vende, pero tenemos que ofrecer algo más a las personas que vienen a Manilva. Y en este sentido, en parte porque lo creíamos, lo creíamos profundamente y de forma sincera, que teníamos que ampliar lo que era el mercado del turismo de sol y playa y también la construcción. Motivados también por la crisis económica a partir del año 2006-2007 nos vimos casi en la obligación de empezar a reflotar nuevas formas de generar riqueza en nuestro municipio. Y empezamos a mirar nuestro pasado y empezamos a mirar los viñedos y desde entonces empezamos con la construcción del centro de interpretación Viñas de Manilva, solicitamos a organismos supramunicipales la puesta en funcionamiento de escuelas, talleres, de etnocultura, de vitricultura y en definitiva volvimos a la cultura del vino. Manilva tiene una cultura del vino impresionante, pero quizás nunca hemos sabido exportarlo ni venderlo, nos faltaba ese punto de marketing. Tenemos la materia prima, tenemos las viñas más al sur de Europa y tenemos una gastronomía y un vino y un producto relacionado con toda la viña, tanto pasas como uvas como vinos de primer orden, pero quizás no habíamos sabido ponerlo en valor. Bueno, pues bueno, desde hace unos años se está prodigando la puesta en funcionamiento de bodegas en Manilva y si hace un par de años presentábamos un vino, un vino moscatel seco, el Nilva, hoy le toca el turno a probablemente el mayor exponente que tenemos de lo que se está traduciendo, está puesta por parte del ayuntamiento, por parte de las instituciones públicas y también por parte de lo privado, lo que se está traduciendo en cuanto a este nuevo producto. Y en concreto tengo el placer de presentaros a Marcos Lojo, él es casi vecino de Manilva, él no es manilveño, pero es un empresario que como muchas cosas en la vida, de forma casi casual, pues llegó a Manilva y fue consciente del enorme potencial que tenía. Tradicionalmente Manilva se conoce desde el punto de vista de la agricultura y del vino, por el vino moscatel, secos, dulces, semidulces toda la vida, pero él vio algo más y él vio la posibilidad de exportar este vino más allá de la frontera. Él es el etnólogo de profesión, es el representante de Premium Finca, un grupo empresarial importante a nivel internacional y tuvo la brillante idea hace un par de años de sacar un vino, que yo digo que todavía está en fase de experimentación, que actualmente se está comercializando al menos en tres continentes, en Sudamérica, en Europa y en Asia. Y además estoy convencido de que si no el viñedo va a ser la principal fuente de ingresos en Manilva de cara al futuro, si va a ser un complemento económico de primer orden en relación al turismo de sol y playa. Yo no quiero extenderme más, sí quiero invitar a Marcos para que venga y nos cuente un poco cómo llegó a Manilva, qué producto está elaborando, cuáles son las posibilidades y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Lojo, como me presentó Diego. Soy etnólogo de un grupo bodeguero que elaboramos en seis denominaciones de origen de España, tales como Rioja, Rivera, Rías Baisas, Rueda, Cava. Y nada, las circunstancias de la vida me llevaron hasta Estepona y vi esos viñedos de Manilva, investigué, eso pertenece a la denominación de origen Sierras de Málaga, en la subzona de Manilva. La subzona de Manilva es la que está en la zona más occidental de Málaga. La zona de Sierras de Málaga tiene cinco subzonas y la subzona de Manilva para mí tiene unas características indispensables hoy en día para hacer un vino de calidad que triunfe en el extranjero, que es que sea una variedad autótona, que tenga un clima peculiar y un suelo con una identidad propia. Y este es el caso que encontré en esa zona. Tradicionalmente hay que decir que la uva moscatel de Alejandría es una uva originaria del norte de África y de Alejandría, que se introdujo por el sur de la península ibérica al resto de Europa. Lo que es fácil de pensar que el vino, que la uva moscatel de Alejandría en Manilva, pues está en un clima y un suelo totalmente idóneo para exponer sus cualidades organolípticas. Manilva históricamente siempre se dedicó y se dedica a la comercialización de uva en fresco, la uva de Manilva, que tiene unas características organolépticas increíbles. También se elaboran pues uvas pasas, que ya todo el mundo conoce, y los vinos dulces secos, perdón, los vinos dulces, semidulces y dulces. Yo quise aportar mi grano de arena en una pequeña bodega que hay aquí experimental, del Cibima, y elaboré pues un moscatel seco en la cosecha de 2016. Los resultados obtenidos pues fueron bastante buenos. A través de los canales de comercialización que tiene el grupo Premium Fincas, pues están introduciendo distintos países, sobre todo Asia. Parece ser que es un vino que le gusta porque marida muy bien con platos de comida asiática, por el fuerte sabor y aroma que tiene. Y nada, este segundo año volvimos a elaborar vino y seguimos haciendo pruebas. Está aquí el vino que me gustaría ya que fueran a probar. Se trata de un vino fermentado en depósito de acero inoxidable. Estuvo en Lías pues unos seis meses. Es un vino prácticamente seco. Tiene un 4% de, perdón, 4 gramos litros de azúcar disfugual. Yo conozco vinos de moscateles de la zona de la Axarquía. Ahora conozco este. Y como lo que puedo decir del vino de la evolución es que quizás sea debido a la proximidad de Manilva a la zona de Cádiz que los vinos pues tienen unas notas más distintas a lo que son los propios vinos de la zona de la Axarquía. Son vinos más con unas notas salinas que incluso recuerdan pues un poco a la manzanilla fresca recién cortada. Bueno, sin más agradecer a Manilva, al alcalde y a todos los habitantes de allí que me ayudaron y que colaboraron con que el Chandel Rosas Aires de Manilva pues esté viendo la luz. Muchas gracias a Marcos Lojo y ahora le voy a pasar la palabra al alcalde de la localidad, Mario Jiménez porque él nos va a contar más sobre todo lo que avanza Manilva en todo el tema de la enología. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que poco hay que decir. Ahora lo que estamos es deseando de probar este vino. Este vino que representa muy bien lo que es Manilva, es un vino fresco, un vino seco que es muy apetecible para comer con pescado, en fresco es estupendo y lo que ha dicho Diego antes, el Ayuntamiento de Manilva como institución lleva apostando mucho tiempo por poner en valor nuestras viñas porque sea un valor, el sector primario de las viñas se recupere en Manilva que coja potencial y del Ayuntamiento y otras instituciones se han puesto en marcha escuelas-talleras, ahora vamos a poner un taller de empleo relacionado con la elaboración de vinos tenemos un curso superior de vinibiticultura que solo hay tres en Andalucía y uno está en Manilva. Creo que la apuesta es firme y decidida por rehabilitar este sector y del Ayuntamiento apoyar a Marcos y a todas las iniciativas privadas que lleguen a Manilva con intención de poner en marcha negocios y el Ayuntamiento siempre a disposición de todo. Muchas gracias por vuestra atención y ahora podéis probar si queréis una copita del vino. Muchas gracias. Aplausos. 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 Sol y Playa, sino que este rincón occidental de la Costa del Sol tiene grandes potencialidades y que las autoridades seguirán implicándose no solo en la promoción, sino en apoyar a las empresas que quieran venir a Manilva, con el fin de explotar ese bien común que tenemos los manilveños, esa materia prima esencial con la que contamos nuestras vides. Él es el encargado, precisamente, de toda la promoción, de coordinar que todo salga bien en esta edición de 2018 en Fitur Diego Urieta, el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Manilva, me imagino que está muy contento de cómo está saliendo todo. Eso sí, con un presupuesto ajustado, pero que estamos estirando mucho para que la promoción sea la idónea y para que se saque el máximo partido posible. Tremendamente orgulloso de representar a nuestro municipio y dar a conocer al mundo las bondades y las virtudes del mismo. Como tú bien dices, tenemos un presupuesto ajustado, somos conscientes de que son tiempos complicados y que tenemos que mirar hasta por el último euro, pero también pienso que cualquier euro que se invierte en turismo es invertir en generar riqueza en nuestro municipio. Y siguiendo el símil de la gastronomía, llevamos meses preparando platos que estamos sacando a relucir en esta semana. Estoy muy contento con el resultado porque se ha cuadrado hasta el último detalle y creo que las presentaciones que se están llevando a cabo están siendo un atractivo importante, están despertando el interés de todas las personas que están viendo aquí y de alguna forma humildemente creo que seguimos mejorando lo que es la oferta turística de Manilva y sobre todo dando a conocer a todas las personas que han querido pasar por el stand, pues cuáles son estas virtudes que quizás no conocen. Manilva es conocida por muchas cosas y quizás este año estamos sacando a relucir cuestiones que no son tan conocidas de Manilva y que sin embargo son un atractivo más que nos diferencian y que nos complementan a la oferta turística de lo que es toda la zona, tanto de la Costa del Sol como del campo de Gibraltar. Se ha presentado la marca Manilva, la que nos representará durante los próximos años. Sí, además creo que el alcalde lo ha expresado perfectamente bien. Tenemos una estrategia bien planificada, yo creo que Manilva tiene que tener un horizonte claro y definido y no se trata de que el político de turno que entra tome las decisiones de forma unilateral y subjetiva que establezca, sino a través de un procedimiento relado de una planificación y una coordinación a través de un plan estratégico. Si a eso le unimos lo que es la marca de Manilva con este logo tan bonito, tan simple pero tan representativo y con este lema tan impactante, Manilva única, con todos los motivos por los cuales Manilva es única a otro municipio, creo que damos un paso de calidad importante y sobre todo algo que para nosotros es fundamental desde el equipo de gobierno. El hecho de que no hagamos una ciudad desde una perspectiva estrictamente municipalista, sino también y sobre todo contando con el apoyo y contando con el beneplácito y la participación de la ciudadanía en su conjunto. Se ha presentado Chanderosa, se ha hecho una cata posterior y la aceptación buenísima. Sí, yo lo he comentado, hace un par de años hicimos la presentación de Nilva, creo que todos los esfuerzos que desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo en los últimos años, a través de distintas actuaciones muy diferentes pero todas englobadas en el mismo sentido, la recuperación del viñedo y de que todo lo que está en relación al mundo de la VIP sea un revulsivo económico en Manilva, creo que empieza a dar su fruto. Estamos tramitando planes especiales con la Junta de Andalucía para la construcción de bodegas, hemos llevado a cabo obras importantes de infraestructuras como el CIVIMA, como la Plaza de la Vendimia, hemos puesto en marcha el Saborea Manilva, tenemos el ciclo superior, creo que las delegaciones que llevo tanto de educación, como de agricultura, como turismo están estrechamente ligadas a las tres y creo que ahora mismo el máximo exponente en cuanto a estos resultados es Marcos Lojo y Premium Bodegas. Un vino que está levantando verdadera inquietud y verdadera pasión allá por donde va y me parece que tenemos lo más importante que es la materia prima y nos faltaba el marketing, nos faltaba esa simbiosis entre lo público y lo privado que permitiese poner en valor ese producto y esa materia prima que tenemos. Marcos es un gran exponente y espero que como él vengan muchos. Pues Diego Urieta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando en Fitur. Sí, a seguir trabajando porque como bien sabe los tres días que vamos a estar aquí vamos a amortizarlo bien y desde luego me parece que será la vez que vamos a hacer más presentaciones, que vamos a tener más reuniones y más visitas de la historia. Yo no recuerdo un año con tanta gente por aquí. La verdad es que se denota que estamos saliendo de la crisis económica, hay otra forma de afrontar el futuro y sobre todo todo el mundo es consciente de la importancia del turismo. Esos 82 millones de visitantes que tuvimos el año pasado, todo el mundo sabe que es un referente económico de primer orden y queremos seguir en la misma línea e incluso progresar. Como han podido ver en su turno de palabra el responsable de Premium Fincas para España y creador del vino Chanderosas Aires de Manilva, Marcos Lojo, habló a fondo de las características especiales con las que cuentan las vides manilveñas, su tierra, su ubicación entre el mar y la montaña y la cercanía con la provincia de Cádiz que le otorgan un carácter singular. Chanderosas sigue su andadura por el mundo y este año Lojo ya piensa incluso en realizar un vino semi con gas, ya que este vino sigue en su fase de experimentación, aunque ya despierta muy buenas expectativas, tanto que se comercializa en varios continentes y forma parte de la plataforma Bodeboca con más de 700.000 suscriptores, como indicaba el propio Lojo. Se acaba de presentar en Fitur el Chan de Rosas Aires de Manilva, que tantas buenas críticas ha tenido y que ya se comercializa en distintos rincones del mundo, pero que además está ya en la revista Bodeboca con más de 700.000 suscriptores. Eso para Marcos Lojo, que es el bodeguero encargado, debe ser un orgullo, pero desde luego para los manilveños debe ser lo máximo, porque tener como exponente precisamente ese foco, 700.000 suscriptores y estar en distintos continentes es auténticamente maravilloso y todo gracias a este hombre que yo tengo a mi lado. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes Ana. Nada de decir que ya nos conocimos, ya hablamos más veces, el vino Chan de Rosas Aires de Manilva, pues he hecho su andadura al mercado, allá va a hacer ahora un año, por el mes de, no, no hace un año, en el mes de marzo del año pasado, y bueno, pues aprovechando el grupo Premium Fincas y la presencia que tiene en distintos mercados, sobre todo de Asia, Norteamérica, Sudamérica y mismo en España, pues hemos presentado en distintos medios, en distintas ferias, el vino Chan de Rosas Aires de Manilva, y la verdad es que es un vino que está gustando mucho, es un vino muy peculiar, era lo que se perseguía, hacer un vino seco para poder maridar con comidas, no tener que ser un vino específicamente de postre, y pues destacar que la mayor parte del vino se está exportando a China y a Japón, porque es un vino que marida muy bien con ese tipo de comida asiática, que tiene muchas especias y sabores más fuertes, las está encantando, y luego también comentar que es una cosa muy buena para nosotros, para el vino y para el pueblo de Manilva, que el vino se está comercializando en una de las mayores plataformas online de Europa, de vinos por internet, como es la página Voz de Boca, una de las particularidades que tiene esta página web es que tiene 700.000 suscriptores, cuando el grupo de Cata de la página web Voz de Boca selecciona un vino, hace un dossier y una presentación de ese vino a los 700.000 socios, es decir, que 700.000 suscriptores recibieron una carta de presentación del vino, explicando la viticultura, la enología y la uva de Manilva. Sí, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de ver todo lo que podemos encontrar en Voz de Boca de Manilva, y habla muy bien de esta tierra, sin duda es una promoción inigualable. Bueno, el mundo del vino es así, cuando uno cree en una región, cuando uno cree en una uva, en un suelo, en un clima y en una gente que está detrás, pues la labor de los empresarios y de los técnicos, de los enólogos, es trasladar ese aroma, ese sabor, ese clima, esa costumbre, esa cultura, pues a otras zonas, es nuestro trabajo. Este vino Moscatel de Alejandría sigue su curso, se sigue experimentando sobre él, se sigue trabajando, Fernando, ¿cuál es el futuro? Vamos a ver, la uva Moscatel de Alejandría, y sobre todo en la zona de Manilva y de Málaga, tiene una peculiaridad que es que madura muy temprano, y pasa por todas las fases, es decir, uva fresca, con la uva fresca se pueden hacer vinos secos, a medida que la uva va madurando, pues se pueden hacer vinos semisecos, semidulces, dulces, se puede hacer de todo. No es como otros vinos, con otras uvas de otras zonas climáticas, donde se hace un solo vino. Entonces, claro, acertar qué vino es el que mejor, técnicamente, es para la uva de Manilva, pues no es el primer año a llegar. Este año, pues me gustaría hacer unas pruebas con el vino de Manilva seco, con un punto de, bueno, seco no, semiseco, con un punto de gas carbónico. El gas carbónico lo que hace es refrescar e incitar a beber más. Es la prueba que quiero elaborar este año. ¿En qué fecha estará el embotellado? Pues el embotellado debería de ser no más tardar del mes de marzo. Espero, Marcos, que cuando eso ocurra podamos de nuevo hablar contigo y también que la gente de Manilva, a través de las cámaras de su televisión, pues puedan ver, como ya hicimos con el chan de rosas, cómo es la primera cata. Vosotros es que tenéis la exclusiva, por supuesto. Pues Marcos Lojo, muchísimas gracias por confiar en Manilva, por haber puesto tu ojo en nuestra localidad y por todo el empeño que sé que estás poniendo en nuestro municipio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. El alcalde de Manilva cerró el turno de palabra hablando del futuro de la vid y centrándose especialmente en el aspecto educativo, ya que Manilva cuenta con un ciclo superior de vitivinicultura y un taller de empleo para la creación de vino otorgado recientemente, lo que podría formar a las personas que en un futuro se habría de encargar del cambio generacional, que dé lugar a una industria en torno al vino que se combinaría a la perfección con un turismo enológico de calidad. Bueno, pues nos encontramos con el alcalde de Manilva, ya se han hecho esas presentaciones en el segundo día de Fitur y aunque mañana Manilva también será protagonista y esta tarde lo volverá a ser de nuevo a través de la Ruta Blas Infante de la que Mario Jiménez es precisamente presidente y será el encargado de hacer la presentación oficial en Fitur, pero la verdad es que la aceptación por parte del público es muy buena y poder presentar aquí en Madrid en Fitur hacer diferentes presentaciones como la que se ha hecho hoy ya en la gastronomía y el vino debe ser un auténtico placer para Mario Jiménez como alcalde de la localidad. Pues sí, la verdad que estoy muy orgulloso, muy satisfecho, creo que se están cumpliendo todas las expectativas, nos queda un día de promoción y luego, bueno, abierto al público para en el mostrador que también está recibiendo multitud de visitas y la verdad que estamos encantados. La presentación de la oferta gastronómica que tiene Manilva y la presentación del vino Chanderosa y la marca Manilva Única que la han elegido todos mis vecinos, toda la gente en votación popular, pues la verdad que es muy satisfecho. Se está haciendo una labor importante agradecer tanto a la delegación de Agricultura y Turismo que están unificadas y yo creo que es mejor que nunca porque el futuro tiene que ir ligado. El sol y playa es un sector que tenemos que tenemos que seguir apostando pero el turismo y la agricultura van a ir muy ligados en el futuro de Manilva y creo que así va a ser. El turismo eológico como decía Mario Jiménez pero también la recuperación de ese sector primario que si conseguimos ese cambio generacional va a dar mucho empleo en la localidad. Bueno, sí, es una importante la inversión privada se está dando ya en Manilva y de ahí pues vamos a sufrir unos años complicados para sacar adelante este proyecto pero creo que la apuesta decidida del ayuntamiento con su día con la escuela taller el NIL el centro de interpretación Viñas de Manilva el CIVIMA y ahora este taller de empleo que vamos a poner son piezas el curso superior que tenemos en nuestra localidad son pasos que estamos dando para poner en marcha este sector muy importante para nosotros el futuro nos deparará la gran noticia y creo que se están dando unos pasos importantes y presentarlo aquí en el futuro delante de tanta gente y ha tenido mucho éxito porque ha tenido mucha gente el vino Chanderosa que le hemos presentado y Marcos Loja ha estado con nosotros pues muy satisfecho de toda la organización con humildad como siempre he dicho pero creo que estamos haciendo un poco la sensación en este sentido del stand de la Costa del Sol todos los alcaldes me dicen oye la oferta que tiene Manilva es muy buena porque creo que estamos abarcando muchos sectores y bueno y esta tarde culminamos con la presentación de la Ruta Playa Infante con esa presentación andalucía natural que a nosotros es muy importante porque nuestras viñas y nuestro medio ambiente nuestras playas es objetivo fundamental que todas las personas que conozcan la Ruta Playa Infante pase por Manilva pues seguiremos hablando entonces alcalde muchísimas gracias muchas gracias a vosotros una vez finalizadas las presentaciones se pudo degustar el vino chande rosas salido de la cosecha del año 2016 y que fue del agrado de todos los que lo cataron bueno pues ya estamos con Francisco Miguel Álvarez después de las presentaciones que han tenido lugar precisamente en este patronato de turismo de la Costa del Sol Málaga se ha presentado ese vino chande rosas pero también nuestra gastronomía en la marca Manilva y llega el momento Francisco Miguel de hacer balance de lo que ha sido este Fitur bueno aún no todavía nos queda Fitur para rato al menos de lo que son estas dos jornadas yo creo que las dos presentaciones que tuvimos ayer las dos presentaciones que hemos tenido hoy esta tarde también que continuamos otra mañana y demás pues yo creo que se nota el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho con la intención de aprovechar las pocas jornadas que en definitiva consiste la feria esta promocional de Fitur e intentar vender lo máximo posible la marca Manilva yo creo que el balance lo haremos a posterior de Fitur para contemplar también lo que resta de jornada que son los avances conseguidos y los logros que somos capaces de alcanzar y será el momento de hacer balance pero en principio al menos las dos jornadas que hallamos yo creo que es altamente positivo bueno muy positivo y además hemos visto como mucha gente interesada verdad mucha gente en el stand en la jornada de hoy y que preguntan por Manilva porque hay gente que todavía no lo conoce y que le llama mucho la atención esos paisajes esa luz ese mar esos productos que salen de nuestra tierra y que hemos mostrado a través de los distintos vídeos bueno efectivamente ayer hicimos la oferta para todo el año de lo que es Manilva y efectivamente tenemos la suerte de vivir en un enclave absolutamente privilegiado de la Costa del Sol en la zona más occidental de la Costa del Sol donde compainan pues todo lo que es interior y todo lo que es nueve kilómetros y pico de playa yo creo que estamos absolutamente bendecidos por la ubicación donde estamos y sobre todo también por el carácter de su gente que no hay que olvidarlo vamos a hablar del vino porque hoy se trataba de gastronomía y vino se ha presentado ese chan de rosas que habéis tenido la oportunidad de brindar con él y al que se le augura un gran futuro es bueno que desde las administraciones públicas pues se intente potenciar todos los que son los recursos naturales desde el término municipal de Manila y en ese caso a pesar de que ha habido ya algunos intentos en el pasado por sacar el mayor provecho el mayor rendimiento a lo que es el cultivo de la vid en su variante ya no solamente de lo que es la uva y la uva pasa que eso sí tenemos ya un estatus absolutamente consolidado pero es para potenciar y fomentar lo que es el caldo y yo creo que bueno insisto en que desde los poderes públicos en este caso el Ayuntamiento de Manila y incluso de otras instituciones se coordine y se le preste toda la atención a los emprendedores a la gente que realmente saben del mundo del vino para que se fijen en Manila y con esa materia prima que es absolutamente envidiable la que gozamos y tenemos en Manila pues compaquinar ese esfuerzo emprendedor con los recursos naturales de Manila y en eso estamos yo creo que a muy cortito plazo empezaremos ya a ver esos experimentos iniciales y en fase embrionaria pues ojalá que sea así porque desde luego Manilva se merece no seguir avanzando en materia turística de la que ya es verdad tiene un empuje importante pero también que haya esa mezcla no solo de la recuperación del sector primario sino que se pueda mezclar ese culto al vino con el turismo un turismo enológico que sabemos que es de un alto standing bueno efectivamente y se trata de romper definitivamente la textualidad y es cierto que mezclar todo lo que es la restauración la gastronomía con el mundo del vino asociado a la promoción turística de Manilva yo creo que es un buen coste un buen coste que debíamos y yo creo que la intención absolutamente convencida de todo el equipo de gobierno de seguir profundizando en ese nicho de mercado yo creo que es absolutamente interesante y hay que hacer un esfuerzo en recursos materiales y recursos humanos para que eso sea una realidad Francisco Miguel Álvarez muchísimas gracias pues muchas gracias a vosotros gracias a vosotros No, no, no No, 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 no Gracias a vosotros Málaga tiene mucho que vender, por supuesto Y la Diputación está muy implicada en cuanto al turismo se refiere Bueno, sí, la estrategia turística de la Costa del Sol La lideramos desde la Diputación Provincial Con todos los empresarios de la provincia Y la verdad que es una provincia que recibe Que ha recibido este año 2017 12 millones y medio de turistas Es una cifra muy potente Genera 13.000 millones de euros de impacto económico directo La principal industria que tiene nuestra tierra Y ahí toda la costa y el interior Juega un papel importante Y Manilva juega un papel esencial Manilva es el punto de salida y llegada De la senda litoral Que es una de nuestras grandes marcas Y la verdad que tenemos que seguir haciendo las cosas Un poquito mejor todavía La gran senda la verdad es que va a venir a revitalizar Toda la línea de costa Va a dar motivos a la gente para que lo pueda hacer Andando, en bicicleta O de cualquier manera Y la verdad es que son más de 100 kilómetros En línea costera unidos 181 exactamente La verdad que es uno de los proyectos más ambiciosos Que hay en todo el Mediterráneo Que es unir toda la costa Todo el litoral Y por lo tanto para nosotros es una prioridad Quintongу Quintongu ¡Gracias! 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 En el pabellón 6 de encuentro de Fitur tenemos un stand de una agencia de viajes que regenta, fíjense ustedes, una manilveña. Ella no reside habitualmente en Manilva porque por amor se fue, pero sí que nos ofrece destinos que a los manilveños y al resto de españoles y al resto del mundo puede interesar porque es verdad que Tailandia es un destino en alza. En primer lugar queremos dar las gracias a Isabel Mena por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Tú eres manilveña, adoras tu tierra, ha querido venir aquí para ver cómo es el stand y para sentirte un poquito que estás cerca de Manilva me imagino, ¿no? Súper orgullosa de ser manilveña y muy contenta de estar aquí y claro ayer no me pude pasar y digo hoy, mañana, todos los días vengo a dar una vueltecita a nuestro stand. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de tu stand precisamente, del que tienes dentro del pabellón 6 del meeting de encuentro B2B de Fitur y vamos a hablar un poco de esa agencia de viajes para darla a conocer a todos los vecinos de la comarca de Manilva, ¿no? Pues sí, tenemos una agencia de viajes con oficina local en Vietnam y nos dedicamos sobre todo a todo el sudeste asiático, sudamericano, españoles, todos hablantes hispanas, de habla hispana. Y nada, que la verdad que estamos muy contentos e invitamos a todos los manilveños y a todos los de la comarca que si quieren viajar al sudeste asiático se pongan en contacto conmigo a través de Facebook, de cualquier sitio, de cualquier... Y nada, ofrecerle buenos precios, atención personalizada y siempre el mejor servicio, que se encuentren seguros, que Vietnam, tenemos la oficina en Vietnam y eso es un destino, aunque crea que no, hay un poco el nombre, llama la guerra o no sé, pero es un destino muy seguro, muy bonito, muy rico culturalmente, comida y la verdad que os invito a todos a que lo visitéis y que vengáis a vernos. ¿Y cómo puede ponerse en contacto la gente? Por ejemplo, a través de Facebook o vuestra página web? Nuestra página web, nuestra página de Instagram, de Facebook, es la mía personal, es lo que necesite. Pero necesito que nos des nombres, por ejemplo, tu página. La empresa se llama VXA Travel, Viajes por Asia, VXA es de Viajes por Asia y tenemos página en Instagram, en Facebook y si no, a través de la web también y no sé, ya está. Pues muy bien Isabel, muchísimas gracias por habernos atendido, te deseamos que tu estancia aquí, en tu estancia aquí, pues ganes a muchos viajeros que quieran ir a conocer esa bonita tierra que se está poniendo tan de moda últimamente. Está en auge, está en auge, Tailandia lo tuvo, ahora lo tiene Vietnam, no está tan explotado turísticamente, entonces todavía tiene encanto, se pueden conocer zonas rústicas, bonitas y aparte de ser bonito, te digo que es enriquecedor personalmente cómo ver el cambio de cultura y creo que es muy bonito, muy interesante. ¿Cómo vive ya en el plano personal una manilveña en aquella zona? Porque ¿en qué zona concreta vives tú? Vivo en Hanoi, en la capital de Vietnam y la verdad que es un país seguro, muy bonito, mucha vida social. Es un poco caótico, ruidoso al principio, pero después los asiáticos son tranquilitos, lo que pasa es que hay muchas motos y el ritmo de vida es diferente, pero se vive bien, se vive bien. Este es mi quinto país y la verdad que estamos muy contentas. El amor te lleva a viajar mucho. Me lleva detrás de una pelota, voy detrás. Sí, detrás de una pelota dice porque su marido es futbolista, ¿no? Sí, sí, él es futbolista y vamos viajando donde el trabajo manda. Isabel, ¿qué echas de menos de Manilva? Pues echo de menos, aparte de mi familia y mis amigos, el olor al mar, el olor, la gente, la vida. Yo me subí un manilveña y yo, aunque viva afuera, mi mes en verano, mi mes en Navidad, voy a Manilva con mi madre, con mi gente, con mis hermanos. Sí. Muy bien, muchísimas gracias y seguro que tus hermanos, tu gente, la gente de Manilva en definitiva, va a estar encantada de saber que has estado aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros por entrevistarme y por apoyarme y que estoy muy contenta y que cualquier cosita que necesitéis ya sabéis. Gracias. 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 Manilva San, de la mano de las autoridades locales, presentaba el primer simulador en España de Colfindor, lo que sin duda ayudará a la desestacionalización del sector. Gracias. 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 El primer día presentamos 100 razones, 1000 razones para visitar Manilva los 12 meses del año. Ayer la gastronomía fue el plato fuerte de nuestra presentación y hoy presentamos algo muy novedoso y por lo que sigue siendo Manilva Únique. Y hace galón, hace honor al nuevo lema turístico que tenemos en nuestra localidad. El hotel Manilva San, el cual tenemos aquí a Ricardo García, su director gerente, apuesta este año por una novedad a nivel nacional. Por eso decimos que Manilva Únique, en este caso la apuesta privada, pues también queremos desde el ayuntamiento potenciar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores de la localidad, que apuesta por innovar, por tener un sector turístico potente en nuestra localidad y es director gerente del hotel Manilva San y Manilva Green. Nada más que el nombre de los hoteles ya nos encanta en el ayuntamiento, pero siempre que hagan apuestas decididas por innovar con cosas emprendedoras, pues el ayuntamiento va a estar aquí para apoyarlo. Y la presentación en esta Feria Internacional de Madrid para nosotros es fundamental. Intentar romper la estacionalidad con un producto tan importante como un simulador de golf indoor es muy importante para nosotros. Cualquier grupo de personas que quiere pasar un rato jugando al golf, en las circunstancias adversas climatológicas no hay ningún problema, porque en el hotel Manilva San lo van a encontrar. Queremos presentaros hoy un vídeo de lo que es este producto novedoso, turístico. Es el primero que se instala con estas características en España y lo que queremos es seguir potenciando y esta simbiosis entre lo público y lo privado que siga existiendo. Para romper la estacionalidad, como he dicho antes, es muy importante que la inversión privada confluya con lo público, porque desde el ayuntamiento vamos a poner lo que sea necesario para que le vaya bien. Me gustaría pasarles la palabra al director gerente de la empresa, a Ricardo García, que os va a decir las características técnicas de este simulador, la ilusión que tiene puesta en este proyecto, que me consta. Estuve en la inauguración de la sala y me consta de que la empresa, y él particularmente, está poniendo mucho empeño para que funcione, para que tenga un atractivo. Y ya tiene muchas personas interesadas en el sector del mundo del golf. Esta máquina, entre otras cualidades, lo que hace es perfeccionar el juego de los jugadores. Y bueno, mejor que nadie, Ricardo va a explicar perfectamente en qué consiste este simulador. Muchas gracias, Ricardo. Y tú ya la palabra. Muchas gracias, alcalde. Mejor que yo no. Tú lo has explicado mejor que yo. Nos encontramos en Manilva, la gran desconocida Costa del Sol, pero estratégicamente situada entre los mejores campos de golf de España y de Europa. En nuestro departamento de Manilva-Saland disponemos de 126 apartamentos, de uno, dos y tres dormitorios, totalmente equipados, con piscinas climatizadas, jardines, zona de patín green, movistar plus golf en las habitaciones y un gran restaurante donde degustar manjares del mar y de la uva de Manilva. Con este punto de partida, llegamos a la conclusión de que teníamos que ofrecer algo único, como Manilva, innovador y sostenible. Por ello, nos dirigimos al principal proveedor de la industria tecnológica del golf, que es TrackMan, y juntos desarrollamos el primer Indoor TrackMan Simulator E4 de España. Estas instalaciones tienen una parte lúdica y turística, que es el poder disfrutar de los mejores campos de golf del mundo. En una sala totalmente acondicionada, con una temperatura idónea y sin adversidades de la climatología, y además disponemos de una zona de bar y donde poder recrearse y refrescarse. Y además tiene otra vertiente técnica y tecnológica, gracias a la cual hemos conseguido que los profesionales de golf de la zona y de Europa empiecen a desplazarse a nuestras instalaciones para disfrutar del clima de Manilva y para disfrutar de unas instalaciones donde mejorar sus juegos. Os vamos a enseñar un pequeño vídeo donde os mostramos las instalaciones y el simulador de golf. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias alcalde. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos y esperamos veros por Manilva pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo. Yo creo que, como he dicho antes sobre las razones para decir que otra vez Manilva es única, la puesta de los empresarios en un sitio estupendo. Yo creo que ahora mismo se da las dos circunstancias. Manilva es el pueblo de España donde se puede jugar golf al aire libre en el campo de la duquesa y se puede jugar al golf indoor en el hotel Manilva San. De modo que allí en Manilva os esperamos. Manilva es vuestra casa y os recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. La promoción de Manilva seguirá a lo largo del año en el resto de ferias nacionales e internacionales, con el fin de que nuestra localidad siga sorprendiendo como lo ha hecho en la presente edición de Fitur. La delegación manilveña ha vuelto a casa con muy buen sabor de boca y con el deber cumplido, después de haber mostrado todos nuestros encantos y haber mantenido multitud de encuentros profesionales que a buen seguro reforzarán el nombre de nuestra localidad en este importante sector, el del turismo. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.